La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México No, tío, es que a mí también me gustan mucho los Beatles. ¿Los Beatles? ¿Ese es por el Sargento Pimienta? Ese fue mi primer disco que yo compré, el Sargento Pimienta. Bueno, lo compré en disco, compact disc, original. Oh, ok. Me costó bien carito, pues eran discos originales, el Sargento Pimienta. Pero el de ahí es bonito porque tiene muchas figuras en la portada, ¿no? Ah, sí. Y hay misterio, hay misterio. Ah, ándale. Sobre la letra, o sea, dice Sargent Pepper. Lonely Heart, compact. Lonely Heart, o sea, ahí hay misterio. Si pones un espejo, ¿nunca lo has hecho? No. Haz de cuenta que pones el espejo a la mitad de las letras y te dice otra palabra. ¿Qué dice? Te dice, he's dead, algo así. O sea, porque era cuando estaba la polémica de que Paul McCartney, pues ya te la sabes, ¿no? De que se había accidentado, que se había muerto. Oye, pero sí fue cierto, ¿no? Sí, Paul McCartney sí murió. Yo digo que no. Es que si te pones a achicar la línea de abajo, que tocaba en los 64, 65, cuando dicen que estaba, él sí cambió mucho la... ¿Tú crees? La esencia. No habrá sido porque cambió a Rickenbacker. Bueno, siempre usó el Hofner también, ¿verdad? El Hofner, pero... El Hofner, sí. El Rickenbacker también. Pero es que sí, sí, Paul McCartney llegó a un punto en que es considerado de los mejores bajistas melódicos. Melódicos, sí. Melódicos, sí, sí, sí. Porque no era tanto la base que metía, sino sí le agregaba melodías. Sí, sus cositas ahí, muy bonitos. Bien sabrosón, el estilo demás. Parecería que está en vivo. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Creo que hasta la fecha. Igual que los Rollings, o sea, bien precisotes, bien todo. Muy buenos músicos, bien hechos. Ándale. Bien hechos. Sí, sí, sí. Oye, Omar, entonces siempre has sido fan de los Beatles. Pues la verdad te voy a decir, yo creo que sí, David. O sea, yo empecé escuchando, de hecho, música primero de rock, rock en inglés. Sí. Lo que pasa que, pues ahí en Mexicali, pues somos frontera, hay mucha influencia de la música en inglés, pues. Así es. Y este, y había una estación de radio que se llamaba La Carrera de la Fama. Y se me pegaba mucho, La Carrera de la Fama. Y se trataba de competir canciones, pues. Y competía Que Love Me Do contra Satisfaction y todas esas rolas, pues así. Beatles contra Rollings. Sí. Los Animales versus los Creedence y así, pues. Entonces eso fue lo que de chiquillo empecé a absorber, pues, primero que el norteño. Y luego ya después me empezó a gustar, como mi papá es, bueno, ya falleció, él era de Jalisco y traía mucho el gusto de la música de Pérez Prado. Ok. De los tríos, de música, o sea, ya sabes, ¿no? Lo que se acostumbra más allá. Los danzones. Danzones, sí, cómo no. Y este, y pues, escuchándolo a él. Él no era músico ni nada, pero tenía así como tú muchos, muchos discos de ese tipo de música, pues. Y ya después, los Tigres del Norte me empezaron a llegar el sonido del acordeón. Pero me gustaba mucho el sonido de Love Me Do, de la armónica. Sí. Bien bonito, ¿no? Fue un estilo que comenzó en Beatles, o sea. Sí. Y después lo quitaron para siempre. Y lo quitaron, ya cuando se revolucionaron más, ¿no? Cuando ya se empezaron a, como del disco Revolution. Sí. En adelante. Creo que el último que sacó con esa armónica es I Am Bruiser. I Am Bruiser. Sí, 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 sí. Creo que fue el último donde usaban la armónica y ya después ya no lo usaron. Exacto. Si no me equivoco. Es el disco que se llamaba For Sale. Donde están las cuatro caras así, no sé si hubo un disco. El For Sale. Y luego siguió el Rubber Soul, ¿no? Rubber Soul ya empezó el cambio, sí, ¿cierto? Donde dices, y ahí ya no había, a ver, había pianos como en My Life y todos esos rolitos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero poco a poco se notó el cambio. Creo que es un grupo que cambió su estilo con el tiempo, ¿no? Porque muchos se quedan en el estilo de rock and roll, rock and roll, rock and roll. ¿Qué le pasó a los Beach Boys? Andaba viendo el documental de Beach Boys y con los Beach Boys es similar. O sea, llegó un punto en que sabes qué, vamos a cambiar el estilo y se quedaron en el Pet Sounds. Pero nada más era una mente creativa en Beach Boys. Sí, ¿verdad? Wilson, el... Ryan Wilson. Ryan Wilson, el bajista. Bajista. Oye, estamos en otro tema, ¿verdad? Pero es música, carnal, es música, David. O sea, tú sabes que... Pues hay que agarrar poquito de todo, ¿no? Sí, claro. Y ese disco influenció para que sacaran el Stagg & Puppers del film. Y todo el rollo cambió, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí, sí. Todos somos una inspiración de todos los demás. Una influencia. Bueno, déjate... Aquí te comento con la gente. Estoy con Omar Velasco, acordeonista. Exacordeonista también del grupo Tirenos del Norte. De los miembros, iniciadores y fundadores de esta agrupación famosa. Omar, ¿cómo estás el día de hoy? Todo bien, David. Muy bien, bien. Aquí recién llegados de Mexicali, Baja California. Vámonos. Directito a la bravata. A la bravata. Oye, estaba pendiente de la vuelta. Bueno, de mi parte también quisiera ir a Mexicali. Pero pues por logística no se me hizo. Pero tú me dijiste, oye, voy para Monterrey. Y se aprovechó la vuelta y aquí estamos. Sí, sí, sí. Gracias a Dios se dio. Se dieron los tiempos, ¿verdad? Y pues aquí estamos, David. Ahora con tu grupo la termina. La terminal. MX. MXLI. Bueno, nada más la terminal. MXLI. Es Mexicali, ¿verdad? Es Mexicali, ¿verdad? Como Monterrey, MTY. Vámonos. Omar Velasco es nacido en qué ciudad? En Mexicali, Baja California. Yo nací el 27 de marzo de 1973, David. Ok. Sí. Tus apellidos, ¿cuáles son? Velasco o Saldívar. Saldívar. Tu madre es Saldívar. Mi madre, sí, Saldívar. ¿Tu padre cómo se llama o cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Isidro Velasco Rodríguez. En paz descanse. En paz descanse, de allá del estado de Jalisco. Jaliciense. Jaliciense, sí. ¿Qué tal tu padre? Porque la gente de Jalisco siempre había, ¿no? Pues, pues, dicen. Jaliciense, pues, mi papá era muy, este, pues, era muy, muy, ¿cómo te lo puedo decir? O sea, me platicó una tía, también en paz descanse de su hermana, que, o sea, en aquellos años, pues, a los papás, bueno, a los papás, perdón. Por ejemplo, mi papá lo tenían en un, este, era como hacer la secundaria, pero los tenían encerrados, pues. Como un seminario, o algo así, les dicen, ¿no? Orfanatario, o algo así. Algo así, y total que mi papá dijo, ¿sabes qué? No, se escapó. Y se fue a dar al norte, pues. A lo mejor me echó a mentiras, pero así fue la historia con mi papá, o sea. Desde muy joven, o sea, decidió, ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Y, y él alguna vez me platicó, no, yo trabajé en un barco, me dice, yo trabajé en un barco. Ay, papá. Sí, de veras, trabajaba en la cocina, pero trabajé en un barco, allá en Ensenada. Oh, está bueno. Ya después se fue a Los Ángeles a trabajar y ya se regresó a Mexicali. Ahí se, ahí ya se estableció, pues. Órale, entonces tu papá era de todo, o sea, para salir adelante. Sí, de todo, exactamente, ajá, sí, sí. Ya lo último que él se dedicó fue a la, a la, al servicio de limpiaduría, o sea, de la ropa. Ajá. Este, ese era, ese era su trabajo, y también en Los Ángeles. Ok. Eso es lo que hacían. Entonces, tu padre te inculcó el camino del trabajo. Pues sí, se puede decir que el camino del trabajo, y sabes que, porque él no es, él no era músico, pero, ah, como conocía de música y le gustaba mucho la música, y este, yo eso lo agarré por él. Ok. Sí, sí, sí. Ahí viene la influencia, de buen gusto. De versátil y de versátil, o sea, de todo, no exclusivamente del norternio, por decir, ¿no? Sí. No, de todo, desde Pérez Prados, de la orquesta de Luis Alcaraz, o sea, de todo, pues, de todo eso. ¿Cómo se le llama a la gente que tiene buen gusto musical? Es una palabra, se me fue el nombre, no sé si... ¿Cómo será? Bueno, es una palabra, está pendiente, pero me acuerdo ahorita porque me lo platicó un buen amigo, Manuel Herrera, de Unimusic, me dijo que su papá también era muy, o sea, no era músico, pero sí tiene muy buen gusto por la música, y tiene su nombre, su apodo, este tipo de... Ok. Fíjate que el hermano, mi papá, Carlos Velasco, también ya falleció, él era muy buen bailarín, David, pero muy bueno, así tipo resortes, es que ellos son de esa época, pues. Dice mi papá que él se metía a los concursos, o sea, mi tío, esos que te ponían el número atrás, a la pareja, así no, te lo pegaban atrás, y arrasaba, y aparte era... Era futbolista, le tocó jugar en el club Atlético Zelaya de aquellos años. Uh, qué chulado. Sí, por ahí era el gusto del fútbol y de la música, por parte de mi papá. Y por el lado de tu madre, ¿qué tienes de referencia de los tíos? Mi mamá, este, mi mamá es de Zacatecas, de un ranchito que se llama El Virgil Zacatecas, y también pues desde muy jóvenes se fueron a Mexicali porque, pues mi abuelo, pues era en el field, él era encargado, pues ahí era como tipo mayordomo, pues ahí. Y vivieron un tiempo en el centro de California, se dan cuenta que aquí es Mexicali, la línea divisoria, el centro de California está a 15 minutos. Ahí estuvieron un rato, me dicen que todavía no te pedían, podías cruzar pues, sin tener pasaporte. ¿Hasta a Estados Unidos? A Estados Unidos, en esa época, pero pasó, no sé qué bronca pasó, y van todos para afuera y pues ya. Y este, y ya se establecieron en Mexicali, todos por parte de mi mamá son de Zacatecas, todos, pero igual, o sea, no hay músicos, no hay músicos, les gusta mucho la música y los cadetes de Linares, este es el que más le gustaba a mi abuelo. Los cadetes de Linares. Sí, los cadetes de Linares. Un grupo que ha influenciado a muchas generaciones. Y todavía da de comer a muchos grupos. Todavía, todavía, de hecho tengo una anécdota ahí, Manolo Bajista me recordó. Me la recordó. Sí, perfecto. Oye, Omar, ¿tuviste hermanos? Sí, tuve cuatro medios hermanos, o sea, por parte de mi papá, y somos tres acá con mi mamá, dos hermanas mayores y yo, y se nos falleció un bebé. Y la familia de tu padre, por otra pareja, este, ¿sí tuvieron comunicación? Sí, 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 sí. ¿Sí convivían? Eh, fíjate que ya como que yo de más de grande, pues, que yo no sabía cómo corría el agua, no estaba bien informado. Surgió, surgió después el... Ajá, yo estaba muy chiquito y veía una muchacha que a veces, este, iba a la casa de mi padrino y pues ya me empezaron a explicar, mira, ella es tu hermana, es media hermana, porque es hija de tu papá y así. Pero yo estaba chiquillo, ya te gustaba cinco, seis años, y ya me empezaron a decir y pues conforme pasaron los años, ya me fui enterando, ah, ok, es que mi papá pues tenía otra, sin problemas. ¿No te afectó nada de esto? No, 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 créeme que no, 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 ¿por qué? No. Es que hay gente que sí le afecta, eh. Sí, 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 sí. ¿Creen que son los únicos en la familia de que soy el único hijo de mi papá y tiene más familia por fuera? Perfecto, pero no, fíjate que no, David, no, no, yo ni a mis hermanas tampoco, ni te voy a decir en serio que a mi mamá tampoco, no, 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 no pasa nada. Ya todo estaba hablado en este caso. Sí, ajá, sí, sí. Perfecto. Así es. Entonces tuviste puras hermanas en tu familia. Por, sí, ajá, son dos hermanas mayores y un bebé, o sea, un, 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 primero fue el bebé, era varón, pero falleció. Ajá, para descanse. Ajá, para descanse. Se enfermó. Sí, y luego ya después nació mis dos hermanas y yo fui el último. Fíjate, de ser como pura hermana, pues yo no lo, yo no lo he experimentado, pero es complicado, ¿no? O eso es. A veces, pues yo digo que sí, la verdad sí, a veces sí eran bien carrilleros o algo y mis hermanas, pues, como ya está bien chiquillo y lo, ay, mamá. ¿Te llevaban mucha, mucha edad de diferencia? Sí, sí me llevan, yo pienso, a ver, cuánto, la mayor yo creo que me llevan como unos ocho. Ah, dándale. Ocho, nueve años y la que sí, unos seis. Oye, aquí lo bueno es que llegaban los novios y luego luego te, te daban a ti algo, ¿no? Eh, ¿qué onda, cuñadillo? Pues sí, fíjate que sí, ese cuñado, o en la calle me cretaban, cuñado. Y yo ya, y Tomi ya no agarraba bien el rollo, pues, pero ya después, ay, pues, que, pues, ni modo que diga algo. Ok. Oye, Omar, ¿hasta qué, hasta qué grado estudiaste? Yo hasta tercero secundaria. Ok. Tercero secundaria y luego entré a este, ya no quise seguirle porque como ya estaba en el grupo. Sí. Y gracias a Dios teníamos mucho trabajo así entre semana, entre semana vi de lunes a domingo, que serenatas o que fiestas así. Y ya, la verdad, ya iba bien cansado la escuela, por sí siempre fui malo para la escuela, pero era batalloso para despertarme. Eso sí, era bien batalloso, por eso batallé en los últimos dos años de primaria y los tres de secundaria. Pero ya nomás me despertaba, o ya estaba ahí en la bola y ya se me quitaba todo el rollo, ya me llegaba el gusto por la escuela, pues, ¿verdad? Oye, ¿trabajaste de bien chiquillo en la música entonces? A los 14, empecé a los 14 cumplidos, sí. ¿Cómo fue tu comienzo con el acordeón? Pues, fue algo, como, mira David, yo no sabía nada, como cualquiera, o sea, nadie nacimos aprendidos. Claro. Pero, ah, déjame decirte, un hermano, mi tío José Luis también en Paz Descanse, hermano, mi papá, él sí le gustaba la música y más o menos tocaba los teclados, ahí más o menos le daba el tecladillo. Él era este chofer, ¿te acuerdas de los, bueno, transportes del Pacífico? O sea, de pasajeros. Ok. Él era chofer en aquellos años de esa línea y de repente, pues, se llevaba su acordeón de piano, un acordeóncito de piano, ahí se lo llevaba. La consiguió él, la tenía él. Ah, mira, tenía y pues, entonces, te digo, como me gustaba otro tipo de música y ya cuando tenía como unos 13 años, me acuerdo una vez que tenía un ruidajo, que estaba, a los virus, estaba, a los virus o a los kids, no me acuerdo quién estaba escuchando. Y mi hermana, la mayor, me dijo, ya, ni le entiendes y que no sé qué, va a llegar el día en que vas a tener novia y no le vas a ir a hacer nata con esa música, me dijo, ¿verdad? Órale. Vas a tener que llevarle algo a los invasores o algo, porque su novio, su esposo, era súper fan de los invasores en esa época. Te dio un buen punto, ¿eh? Sí, yo me quedé, a ver, a los invasores, sí. Y luego que. Team Invaders. Sí, Team Invaders. Team Invaders. ¿En tu infancia? Sí, sí, ahorita te iba a decir, el primero que compré fue el de A.Jude, no sé si te acuerdas que están parados en una, los cuatro así. Ya barbones así. Sí, sí, exactamente. Que esa fotografía ya es muy antigua, ¿no? Exactamente. O sea, cuando ya estaban, se estaban separando, ¿no? Ya se andaban separando, sí. ¿Y vinieron varios? Ese fue el primer disco que tuve de ellos, pero la versión inglesa, creo que era en Disney, porque vinían unas rolas que no venían en el mexicano, pues por decir, ¿verdad? Ok. Sí, y luego de ahí, el de With The Beatles, el que está en la mitad de la cara. El clásico ese. Sí, y luego de ahí me brinqué hasta el de Let It Be, y luego el de Revolver Russell, o sea, no los compré por orden, pero los fui comprando así, de que me llamaba la atención la portada, sin haber escuchado las rolas, este, vámonos. Todos están buenos, ¿no? Sí, es que ni a cuál irle, pues, la neta. Y aparte mi suegro, súper rockero mi suegro, y entonces, él todos los días, todos los días, este, oía de todo tipo de rock. Pero muy especial a los Beatles, y te digo, lo de la armónica, yo a veces me pegaba en la pared y decía, ¿qué es ese ruido? ¿qué es ese ruido? Y oía los tarolazos, pero, la armónica. O la de... Please, 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 todas esas rolitas, pues, me empezó a llamar mucho la atención eso, de la armónica. Y bueno, este, digo, mi hermana me dice, ¿no vas a bailar con ese ruido? No, no, sí, cierto. Y así fue como me fui metiendo, te digo, a escuchar, pues, a los íconos. ¿Tu suegro, desde qué edad lo tuviste? Uh, mi suegro, yo creo que mi suegro tenía como 20 años de edad. Estaba bien chavalo. Bien chavalo, 19 años. Tu suegro, sí, sí. ¿Y tú a qué edad tuviste a tu novia, a tu esposa? Pues, nosotros empezamos la relación a los 14 años. ¡No manches! Hasta la fecha. Bien chiquillos. ¿Sí le ha permitido eso? Pues, sí. Estaba muy chavalo. Sí, pues, cortábamos a veces, ya me voy, va, ya, y luego regresábamos y así, pero ya... Nos quedamos, nos casamos, pues. Es que las casas de mi papá y la de ella estaban juntas, pues, y había relaciones, se hicieron con padres y todo el rollo, ahí, pues. Muy buena amistad ahí entre los padres de ella y los míos. Fíjate, qué chulada. Sí. O sea, fue algo como una coincidencia, ¿no? Ajá. Sí, sí. Porque hay veces que hay amor de lejos y, pues, bien difícil, ¿no? Sí, sí, sí. De cada país o estado diferente. Ándale, sí, sí. Y aquí a la vuelta, pues, bien padre. A la vuelta ahí pegado, sí. No gastabas ni en gasolina, ni en camión. Y luego una vez le fui a llevarse la nata con mujer, mujer, y no salió, la toqué tres veces y no salió. Mujer, mujer. Sí. Entonces, desde bien chavalo. Sí, chavalíos, chavalíos. Entonces, tu esposa estuvo, te vio desde chiquito tu crecimiento musical. Sí, ajá, exactamente, musical, o sea, y... Pues, de todo. Me acuerdo cuando compramos el autobús, el primer autobús que tuvimos, un Dina. De la línea que te dijo, el Pacífico, donde trabajaba mi tío. Claro. Este. Antes de eso yo le dije, no, vas a ver, un día vamos a tener un autobús aquí parqueado y no sé qué, o vamos a entrar en autobús y me bajó así y me dijo, ay, sí, hombre, soñar no cuesta nada. Y a los que te gusta vivir tres, cuatro años, el autobús llegó, ¿qué, bule?, ¿qué te dije? Ay, sí, ándele. ¿Le cumplió el sueño? Sí, sí, sí. Es que, lamentablemente, es considerado entre tu círculo y tu círculo social que el que seas músico te va a ir mal, eso no es trabajo. Ándale, sí, sí. Es bien denigrado. Sí, 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 quién sabe por qué, David, pero... Pero ya... O sea, que se le dana. Pero cuando pegas... Ah, no, siempre creí en ti, siempre. Ándale, sí, oye, Omar, acuérdate que yo... Ándale. ¿Verdad que sí, Omar? Sí, sí, sí. Pasa mucho eso. Sí, pasa. Oye, entonces, este, el acordeón que tú consigues desde el principio, ¿cuál fue? Ah, perdón, ¿cuál fue? Sí. Pues, mi tío me lo dejó. El de teclas. El de teclas. El que se puede ver en fotografías con los tiranos. Ay, es que hay uno... Ese no, fíjate que no, porque ese era uno chiquito que... De hecho, a estos carrieros le pusieron el chicharrón, porque hace cuenta que él fue así, así, le tenía que enteipar, porque tiraba más aire que turbinas, así, no sé. Y este... Pero ahí me enseñé, pues, ahí con los tiranos, con Tavo y con Juan Luis, cuando ya nos juntamos, pues, ¿verdad? Pero ese acordeón me lo dejó mi tío, es uno de piano, y tenía un registro nada más, el del máster, así que se ve más... Más completote. Más grave, ándale. Ajá. Y este... Y el que se mira ahí con los tiranos, ese ya me lo compró mi mamá como al año, año y medio. De teclas. Uno de teclas, así que estaba más grande que yo el acordeón de este tamaño. Oye, pero era lo que había, ¿no? Porque conseguí uno de botones... ¿Tú cómo lo veías allá en Mexicali? Yo creo que por historia el acordeón de botones... Bueno, en algunos casos no. Ha sido más caro que el de piano. Sí, sí, más prestigio. Por ejemplo, también lo que hablamos ahorita de las cromáticas, hay unos... Me dice Mario Rosas, ¿lo ubicas Mario Rosas? Dice, no, es que hay acordeones para conciertos cromáticos o de piano que te pueden costar de 8 mil dólares hasta 12 mil, 13 mil. Entonces ya me puse a investigar, ¿y sí es cierto? Sí, sí vale. Entonces, en aquel entonces, lo que alcanzaba era para una de piano, ¿verdad? O sea, y pues ahí me fui, ahí me fui en esa de piano. Pero yo en mi mente siempre traía la de botones, porque pues yo veía esta portada. Ándale. Esta otra, entonces decía, es que no, no, y aparte no suena igual, no suena igual. Y este, un día, un día, un día vamos a tener una de botones. Y se llegó el día, gracias a Dios. No sé, pero el acordeón tenía dos hileras y tenía aquí como cuatro botones nada más. Ah, ya sé cuál dices. Ya sabes cuál son. Es una honor, ¿no? Es una honor. Específicamente. Cuadradita, no me acuerdo cómo se llama la serie. Sí. Y se la llevé a unos músicos allá en el parque, pues ahí donde se juntan todos los músicos, en el parque Santa Cecilia, un saludo para todos. Este, pues para ver quién me podía dar un tip, ¿no? Cómo se daba. Y pues sí, todos la agarraban y cuando llegaban aquí, pues ya estaba mucho. Dijo, no, me decían, no sirve el acordeón este. Sí. Pero, ¿cómo que no sirve? Decía yo, no, es que no te va a servir para tocar lo que, para lo que te vas a dedicar, no te va a servir. Este acordeón es, es para otro tipo de música, aparte tenía ocho bajos nomás. Claro. Dije, bueno, entonces llega más, ¿sabes qué? Es que me dicen los músicos que este acordeón no. No jaló. No, porque mira. Le faltan botones. Total, ese acordeón me lo compró en una casa de empeño, ahí en Caléxico. Claro. Ahí, cruzando la línea, pues. Y este, y lo regresó y le dieron el dinero y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar en el periódico ya. Salió en el periódico, ¿quién vendía una? Honor Corona 2. Y nos lanzamos por el acordeón. Tres líneas. Doscientos dólares me costó. Doscientos dólares. Doscientos dólares. Pues está buen precio. Sí, ya de tres líneas. Alemana. Alemana, sí, todavía la tengo, con esa trabajamos todavía. A manche. Sí, sí, sí. Fíjate que poca gente conserva su primer instrumento. Sí, yo lo tengo, y tengo ese, los dos de pianito, esos. También. También los tengo. Una historia, compadre. Bueno, los tiene mi mamá. Sí, pero son históricos. Sí, sí, sí. Porque yo, mi primer bajo lo vendí, lo requete vendí, va. Y igual cosas, o sea, digo, así pasa, mucha gente no conserva su instrumento, lo vende y se mejora, va. Sí, sí, sí. Te mejoras tu instrumento, pero qué bueno que los has conservado. Sí, gracias a eso, pues ahí están, ahí están. Y te digo, el Honor está restaurado. Sí. Porque ya cuando lo agarré, David, pues ya estaba, ya estaba cansadón. Sí. Y este, tiene otro fuelle y otra música, o sea, pero lo que son las maderas son las que eran, las que estaban divididas, pues así. Esa serie de acordeones, machín. Y ahí anda, ahí anda jalando el acordeón, ahí anda. Está buena esa línea de acordeón. Sí, 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 es muy buena. El que has comprado que tenía pocas teclas, ese creo que lo uso mucho en el vallenato, ¿no? Sí, tipo. Sí, y sabes también que los que son chamamé, los chamameros. Chamameros. Esa música, pues la tocan mucho en Argentina, en Uruguay, en este, en Chile, y tocan de dos hileras que se llaman Erika. Honor, Erika, o esas, ellos les llaman verduleras, no sé por qué le llamen verduleras, pero tienen así las dos hileras y cinco o seis botones acá, y este, y traen un, otras traen de tres hileras, también los usan los chamameros. Cromáticas, sistema González, o sea, es un sistema que un señor de allá lo inventó, pues, o sea, que es diferente al sistema B y al C, y todos esos sistemas que existen en los cromáticos, ¿no? Así es. Ese se llama sistema González y se toca diferente, súper diferente. Se acopló el gusto. Ajá, entonces ese corriocito que te digo, este, es exclusivo, como que lo adoptaron más ellos, pues, esa corriente musical, los chamameros. ¿Y crees tú que uno lo podría adaptar a su gusto o te limitas? Yo creo que sí te limita, pero sí se puede, o sea, sí se puede. Ahorita que dijiste la joder, Erika, de dos líneas, ahí me dijo Santiago Jiménez, yo te puedo tocar Viva Seguín con dos líneas. Con dos hileras. Y todos dicen, no, es que no, te limitas, pero sí se puede. No, sí se puede, sí se puede. Para entre para afuera. Ajá, y luego también, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho que los hermanos Cárdenas. Ándale. Ellos usaban de dos líneas. Hay un videíto ahí de un documental que tocan un vals. Sí, cómo no. Sí, 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 ándale, sí. Muy bueno. Exactamente. Dos líneas y lo hacen sonar bien, y con bajos. Y con bajos. Digo, no te limitas, o sea, al contrario, tienes que pensar un poquito más en cómo sacar los tonos. Exacto. Fíjate qué buena escuela. Oye, ¿no batallaste de adaptarte de teclas a botones? No, David, de hecho, mira, te voy a decir, cuando ya este, lo que pasa que todos somos del mismo barrio, ¿no? Sí. Los muchachos, mis excompañeros. Y este, pero tenemos un amigo en común en la, en mi salón, en la secundaria. Entonces, él se juntaba con ellos, pues, a la hora de, pues, de estar en el barrio, ¿no? Sí. Y él les decía, ey, el Omar, a mí decían zombi. El zombi, el zombi tiene un acordeón. Y un día llegaron, yo los veía a ellos, los conocía, pues, más de vista, a Tavo y a Juan Luis, porque andaban con Tololoche y guitarra. Y este, pasaban y se iban a los camiones a este, a, pues, a chambear, pues, ¿verdad? A sacar un peso. Exactamente, se iban a los, a chambear en los camiones o se iban a dar serenatas o sí, pues. Pero con Tololoche y guitarra. Sí, Tololoche y guitarra. Entonces, pues, te digo, yo los veía, estos vatos, dije, ¿para dónde van o qué? Pues, bueno, ya hasta el tiempo supe, no, es que se van a los camiones y sacan una fere, que no sé qué. Y un día sí llegaron con, con Gaby, se llama Gaby. Gabriel Ruiz Pichardo, un saludo, mi compa Gabriel. Él fue el que, ey, aquí está el Omar, sácalo el acordeón, Omar. Neta, sí, sácalo. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y pues, ya lo saqué el acordeón y, ¿sabes tocarlo? Sí, dije. Ya es practicado. Y yo no sabía nada. Nada, nada. No, sí, sí, sé. A ver, dale. No, hombre, nada. Nada, nada. No, me dicen, mira, es que aquí, aquí hubo un tono y aquí hubo otro. Y las negras, no, pues, no, 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 no jalan. No, sí, 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 jalan. ¿Cómo no? Y ahí están entre el tabla y el Juan Luis picándole. Porque Juan Luis, su papá, él sí era músico, pues. Y en su casa siempre hubo instrumentos. Él era tecladista de un grupo de rock así, tipo los Apsons. Se llamaban los Bismarck. Creo que eran de allá de Puerto Vallarta. Ok. Y el señor, pues, ahí, pues, a todos sus hijos les enseñaba. Y Juan Luis ya traía el conocimiento de las teclas y el tabo también. Entonces, ahí entre los dos, es aquí, mira, que no sé qué. Ya me fui agarrando y te voy a decir sincero, te digo, no, 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 no me apasionaba. Pues, sabía que lo de acá sí, porque yo me imaginaba los botones, te digo, por el sonido, porque yo sabía que no sonaba igual. Y por lo que veía, pues, es que no, no, no. Y la verdad que nunca le pude tocar más que tres escalas. Vámonos. Y ahí más o menos. La de Sol, la de Do, que son puras blancas. Sí. Y la de La, ya en las últimas. Ok. Porque, te digo, este, ya mi mamá me pudo comprar el Honor, pues, que te digo, el ese de tres hileras. Después de haber cambiado por el que estaba Mocho. Sí. Entonces, ya lo agarré yo, pero igual no sabía nada, no, no, no sabía como, pa' dónde. ¿Y en qué tú no estaba ese Honor? Ese Honor estaba en mí. ¿Pero si supiste que estaba en mí al principio? No. ¿Tuviste que callarle? Ajá, entonces, cuando, cuando lo llevé, me lo, me lo dieron, lo llevé para con los músicos del parque, pues, te digo, los, los taca-taca. Nosotros les decimos taca-taca. ¿Ya había taca-tacas? Sí. O sea, para, fara-faras, por así decirlo. Eh, fara-faras aquí, le decimos fara-faras. Señores ya grandes de edad. Sí, 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 sí. Y, este, entonces, yo lo llevé con ellos. Y, ah, este sí, que no sé qué, y ya me empezaron ahí, mira, pues, que se toca así, pero no me decían, mira, tale aquí, ni nada. Así, mira, ah, ok. No, pues, todo igual, dije, no, pues, no. Dilo bien rápido. No perdiste nada. No, hasta que un señor me dijo, mira, ve para allá para, era otra zona donde había otros músicos, era un villar. Vete allá al villar, tacataca, a ver si, a ver quién te, quién te puedes ir por ahí. Y, pues, ahí voy para el villar, como unas tres cuadras de ahí del parque, para el villar. Y, este, y ahí me encontré a un señor que, que Dios me lo puso en el camino y él, sí, ese fue el, yo estaba así, nomás con el acordeón ahí, todos los músicos. Había un chorre bajo cestos, tarolas, tololoches. Y, pues, yo nomás así, ah, órale, no, pues, ¿y quién me va a decir? Y, aparte, me da pena, pues, está morro. Sí. Hasta aquí un señor, este, don Francisco, don Pancho Hernández, paz descanse. Este, me dijo, a ver, este, lo que vas a hacer es de que, en una hoja blanca, dice, con una moneda, dibuja los botones. Pon la moneda y dibújalos igual. Y, tráela, yo te voy a hacer, te voy a marcar los tonos y, y, este, para que tú empieces a aprender dónde pisar los tonos. Y, pues, fui corriendo a la miscelánea y, órale, y él me marcó los tonos, aquí es la, aquí es mi, aquí es rey, aquí es esto. Apréndetelo, vete para tu casa y apréndelo. Como yo, en menor edad, no podemos estar mucho tiempo ahí. Sí. Por ser menor edad, pues. Porque era lugar de cantina. Sí, era un billar, un billar, ajá. Y, este, y, pues, ahí te voy para la casa, David, y a darle, a pisar los tonos, a pisar los tonos. Entonces, dije, y luego, ¿para dónde, para dónde sigue? ¿Qué sigue? Do, re, mi, ¿para dónde? Nada, nada. Estaba otra vez igual. Fui a buscarlo otra vez y ya no lo encontré. Porque ya es que salen al talón, pues. Sí, se van a chambear. Oiga, oye, don Pancho, no, es que se fueron a, se fueron a chambear. O, ahorita anda en la vuelta, ahorita llega. No, pues, ya no llegaban, pues. Sí. Hasta que, a ver, dije, a ver, tengo que ver. ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Te acuerdas de la canción de, te vas a acordar de mí, de Ramonela? Por mí, madre, te lo juro. Puse la rola, dije, a ver, me suena igual el tono. Ah, está en la, dije, ok, está en la. Y, no, no sé, David, cómo estuvo el rollo que le di para enfrente. Dos notas, las pise. Ah, ta, 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 y ya me brinqué la otra. Órale, es aquí. Ta, 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 ta. Ah, la, vaya, ya me agarré, dije, ah, órale. ya dije, ya estuvo, ya la armé y así fue como armé la primera escala la de la, porque te digo que la corriente estaba afinada en mí, que chula si, luego pues ensayábamos y le hey, llámese una de las botas, cállate sí, llámeme la sede, de veras, y ahí venía el colis con el toloche y el tabo y dale, vámonos esa fue la primera que me aprendí la de te vas a acordar de mí, y la cantaban si, pues ahí le dábamos y bien rápido, ta dan ta tan tan ta tan 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 tan, porque ya o sea no controlaba pues, todavía viene el tiempo, o sea ni los trinos que hacía Ramón y todo ese rollo, ya lo fui agarrando con el tiempo, fui detallando eso pues fíjate que buen comienzo, porque mucha gente de moderna actualmente pues tuviste que haber aprendido viendo un video youtube, así, y tú eras de la época de completamente por tu cuenta, ingéniatelas exactamente era del cassette, de regresale y otra vez y adelántala y regrésala a veces con el dedo porque se fregaba y hasta encontrarle pues y yo una vez le pregunté a alguien le pregunté a un músico, oye ni ustedes como le hacían por ejemplo para sacar esas polcas o como, no pues era la aguja, regrésala y dale levanta porque el disco pues o le bajabas también la revolución o no se podía yo no, pero esos músicos mexicanos decían que ellos así sacaban las rolas pues, con la aguja con la aguja la ponían y luego ya la quitaban y le daban, a ver otra vez quitar y poner, quitar y poner, como en youtube pausar y pegar, o sea para atrás, ah pues si exactamente así pero que loco no, o sea estar ahí en friegue, levantando la aguja volviéndola a poner es que si era el trabajo antes no, si así era de puerte prender las polcas o también había gente que inclusive oía de radio y con la radio se empaljaba con el acordeón, si, si y era más complicado porque la radio pues todavía, porque como la paras no la puedes parar, no la puedes regresar ni nada no, que bárbaros y aquí en Nuevo León y en Tamaulipas es la raza Aguas si, claro pura de esa edad oye, la escena de Mexicali de la música martaña si era fuerte entonces o sea, si era muy pedida bueno, es que mira en Mexicali como estamos en el se le puede decir, en el área pacífico ajá, ahí llega mucha corriente musical de, 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 de todo pues hay mucha banda sinaloense mucha banda sinaloense pues por lo que te digo que estamos en el pacífico mucha gente que, que es de Sinaloa y radica en Mexicali de Sonora y radica en Mexicali se llevan sus costumbres pues entonces mmmm hay de todo pero por ejemplo de eso de los ochentas como la, la, la cuando yo empecé y todo ese rollo si estaba bien fuertísimo la onda norteña pues fuertísimo, fuertísimo los bailes de los tigres del norte olvídate Ramón Ayala y los bravos tenían que repetir fecha pues así tocaban un viernes en Mexicali y regresaban el domingo porque dejaban gente afuera y este y así pues super bailazos en, de los ochentas para atrás pero entraron los noventas y como que se dio un bajoncito pues general los únicos que seguían ahí punteando siempre eran los tigres Ramón Ayala los tigres Ramón Ayala y luego los invasores sacan el disco de bajo mil llaves y paz se meten pero no sé qué pasó bueno sí la banda ¿cómo se llama? la que es eléctrica la tecnovanda la tecnovanda esa la tecnovanda que como la móvil la machos la maguey el mexicano el mexicano este la Vallarta Show pues vinieron a acaparar el mercado pero si fue porque esto es lo que duró ¿no? esa tecnovanda sí yo pienso fuerte fuerte yo creo que duró unos cuatro años cinco años cuatro añitos y nosotros ya que salimos en el 93 pues ahí andábamos luchando luchando contra corriente con porque te digo estaba muy pegado a la tecnovanda pues y Fonovisa nos metía en sus eventos con festivales pero pues alternábamos con 15 tecnovandas y un dos norteños era Carlos y José y nosotros o Chabela y su grupo express en paz descanse y nosotros o los Tigres del Norte y y 15 tecnovandas pero era lo que había pues estaba muy competido sí yo siento que en esa época de los 90 es como que al menos lo que es el área de allá que te digo Pacífico California todo eso como que se bajó un poquito la música norteña ni se diga el tejano olvídate Mexicali nunca nunca ha ido David Garza nunca ha ido nadie imposible no crees porque no se distribuyó de aquel lado la música exactamente hay una estación de radio David que se llama radio bilingüe esa es de lunes a viernes te toca dos horas de dos de la tarde a cuatro de la tarde pura música así cachorros este los brillantes todo eso que tienes tú David todo eso te lo tocan ahí pero los fines de semana los sábados te tocan de diez de la mañana a cuatro de la tarde ahora sí lo que es puro tejano de eso de lo que estamos hablando ahorita de la tarde dos gilbertos este pues no sé los fabulosos cuatro los conoces claro que sí los pasos sí conjunto Bernal o sea Oscar Hernández están Jordán eso es lo que te tocan pues en esa estación pero es la única es la única estación radio bilingüe radio bilingüe y este y te voy a ser sincero o sea no tiene mucho galón no tiene mucho galón es la verdad ni modo sí pues es que sinceramente en el pacífico es diferente costumbre diferente ambiente diferente este costumbre musical de la gente sabes que suena mucho en lo por ejemplo en México los grupos así como de corridos de ahorita pues de unos que como son los corridos como han cambiado las letras las formas de expresarse que te gusta de unos ocho o diez años para acá ¿verdad? se han ido renovando cambiando ídolos si yo platicaba con un maestro aquí en Nevalabata que antes los corridos hablaban de los de Pancho Villa de las de estas épocas y después cambiaron de ídolos a contrabandistas si y luego después a a narcotraficantes con Polino Vargas y ahorita este igual narcotraficantes si narcotraficantes nada más que ya ahora la música está como muy revolucionada ya está como se le puede decir unos le dicen progresiva no sé ¿verdad? este porque ya te manejan tonos muchos ajá muchas fusiones de pues sí de ritmos y de tonos y escalas muy complicadas o sea ya no es como la música de un de un este el fuereño por decir ya no es tan digerible ¿no crees? ándale o sea ahora no ahora sí te pones a ir a Gerardo Ortiz en sus buenos tiempos con la calidad musical que le meten sí sí pues Marito Aguilar un saludo a Marito sí la verdad son muy buenos músicos buenísimos pero digeribles digeribles no son como el fuereño como tú dices ah sí como Federal de Caminos como Juan Ramos más sencillitas exactamente pistoles famosos cualquiera de esos corridos pues verdad sí claro exactamente esos digeribles exactamente entonces allá son malos corridos allá de qué lado sí te digo como de unos 10 años 8 para acá le gusta mucho en la raza y a los niños también o sea ya están y está bien ya todo cambió obviamente todo va evolucionando y en el ambiente de la música en Mexicali así es pero gracias a Dios por ejemplo el estilo que nosotros traemos aquí en la terminal pues sigue siendo más conservador más conservador o sea así norteño romántico y todo y de repente si nos aventamos uno que otro ocurridito pues así de esos pero hasta ahí pues porque el cliente está oye te sabes este y pues no lo traemos pero ahorita vemos y se lo echamos claro hay que complacer al público hay que coplarse del ambiente exactamente pero lo que estamos grabando no es por ahí pues verdad es diferente son letras modernas y todo eso pero no es por ahí carnal es por ahí ok oye como comienza tirando de norte entonces ustedes se juntan arman el grupo que opinabas tú acerca de la voz de Tau pues es una voz diferente si fíjate este fíjate que no yo 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 siempre siempre me gustó como cantaban él y Juan Luis se acoplaban muy bien te digo porque ellos ya tenían más años que bueno no sé cuántos años pero tiempo si ya me llevaban mucha carrera de músicos y este ya estaban bien acoplados ellos con sus voces a veces se aventaban la de Cinti de Los Panchos y se acoplaban bien bonito en las voces y para mí pues todo sonaba bien 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 yo estaba bien concentrado más concentrado en el acordeón y en querer estar en un grupo pues y este obviamente si les ponía atención a ellos pero no era de que yo estaba bien clavado con metido en lo mío y te digo gracias a Dios o sea se dio se dio pues se dio de que nos acoplamos muy rápido ok cantar compadre cantas pues fíjate que cantaba segundas y una que otra así solo que me decían canta tú una que otra de Los Tigres o que canta una de Invasores de las cumbias de Javier Ríos ah bueno pero ya cuando cuando ya grabamos ya nomás me aventaba una segunda o dos y hasta ahí yo dejé toda la carrera de tiranos lo que estuvo fuerte yo dejé de cantar yo no canto nada hasta ahora que estoy en el grupo de La Terminal es cuando ya estoy haciendo segunda voz pero si eres capaz siempre fuiste capaz de cantar segunda voz o sea pues capaz pues yo creo que sí no capaz sí este era afinado nunca tuve el problema de por ejemplo si el tau me decía esta ok o el jhonley si vamos a vamos a aventarnos tú y yo las de los cadetes que te pasa ahora tú canta arriba pum yo me iba para arriba nunca me metía en su voz ni nada como hay gente así que de repente pues está cantando contigo se metía tu voz y así en la primera no fíjate que nunca tuve esa bronca no 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 siempre siempre entendí lo que es cantar arriba del otro y así así decimos nosotros canta arriba ok y tu estilo de tocar el acordeón como lo consideras de que te inspiraste pues híjole es que como te digo al primer grupo así norteño con el que yo me enganché así fueron los tigres los tigres la verdad así fueron los tigres del norte y este pero obviamente yo sabía que existían Carlos y José y que existían los demás verdad sí entonces dije no pues no más voy a tener que estar tocando los tigres pues no se trata de eso pues tengo que tocar de todo pero a veces alegaba con ellos no que es mejor los tigres y esto no que Ramón Ayala y yo ah que no si son los tigres no mira escucha esto y la no hace nada y que no sé qué y por una mujer casada o cualquiera de los relámpagos que me digas este David dije que pasó dije que onda no pues Ramón Ayala y Ramón Ayala siempre fue mi mi así es que y sigue siendo la Ramón Ayala es que tigres del norte es un estilo pues muy este muy de ellos si no es simple pero si es un estilo muy característico que ese estilo a la gente le gusta le gusta David y bueno vamos a decir a lo mejor para que no se escuche mal ay que está sencillo este y a veces yo platico con otros músicos no está sencillo a ver hazlo a ver trata hacerlo igual o simplemente que te salga o sea que nació de ti eso ya es digno de admirarse y míralos donde están los señores está está están canijos están canijos entonces ya después este pues ya me metí con Ramón Ramón y los invasores y Carlos y José ahí más o menos cadetes ahí pero había un músico en Mexicali mi compa chino capaz de descanse Waldo este me dice no conoce Pablo Invernal este no tú de lo que te estás perdiendo con Villarreal pues una que otra no no escúchalos más escúchalos yo vamos verás y me puse a buscar música del conjunto Bernal o de Paulino Bernal solo de Mexicali nada no hallaba nada y una vez este llegué a la plaza con ellos pues sabes que chino no hayo nada le voy a decir al Tavo su hermano Tavo también bajista de ese grupo que se llaman los ponis el Tavo tiene música de Paulino Bernal tiene cassettes le voy a decir que te preste uno y si le digo Tavo prestale un cassette de este pero me lo cuidas mucho me lo cuidas que no sé que traía la de odiame el preso número 9 un cassette blanco así por un lado traía ya como más modernas y por el otro lado traía más más antigüitas como mi único camino este voy perdiendo esas canciones carta de siete hojas así era ese cassette y me lo robaron no manches me lo robaron pero robado me lo cerraron del carro intencionado por accidente si porque pues yo pienso que les gustó no supe ni quién mandábamos en la peda en la borrachera carnal y pues yo traía esa música ahí y pero lo volaron fue el único que se perdió algún envidioso si o sea si pues me lo voy la de haber gustado claro que si y duré como un mes sin ir al parque y cuando fui hey que onda y el cassette y Tavo sabes que mi mamá los tiene en un me echó todos los cassettes en una cajita ahí lo voy a buscar Tavo y lo voy a traer ahora sí si no se me olvida y no ya no ya no apareció ya no apareció me agüité bien machín porque me agüité primero porque era prestado pues verdad y después porque era un super cassette que ahí a los años ya lo ya lo pude recuperar si lo recuperé bueno platicamos ahorita que el tema de del conjunto Bernal tu cassette que te lo robaron si el cassette robado si yo ya tengo un vinilo y es cuando estaba Oscar Hernández no sé si se lo llegas a escuchar si el disco de una noche en la villita si no hay dos bueno si el de noche en la villita es uno de ellos pues están con las dos cromáticas pero hay uno que ya no está por el no da mal que nada más está Oscar Hernández ah cual será ese que viene la de lo lindo de ti ah si si lo lindo de ti si exactamente si y también viene una polca que se llama la flor la flor si está buenísimo buenas buenas polcas polcas bien especiales perdón Juan Luis Pérez lo conoces no como no 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 es un buen amigo mío pero cuando cuando viene a Monterrey y viene con un grupo famoso no me habla se sordea se sordea el vato ahora yo tengo muchos años que no lo veo la última vez que lo vi fue yo creo que alrededor de unos 10 11 años que grabé con los tiranos ahí en los estudios de Don Servando en Cerca Music Cerca Music y esa fue la última vez que lo vi porque se fue a Texas a vivir en Dona Texas en Dona Texas si el también me acuerdo cuando en aquellos años y él y Charlie saludos a los dos a Charlie a todos los del grupo Torrente pues nos juntamos mucho pues jugamos jugamos fútbol en el hotel o carne asada y el acordeón y el bajosesto y puras polcas se levantaba Juan Luis con Charlie hombre me quedaba yo ay y eso y eso y esta y esta y también él me empezó a decir mira Omar por uno Bernal y este y el otro y el otro y el otro y ahí le fui aprendiendo mucho a Juan Luis yo creo que no sabe hoy lo vas a ver Juan Luis pero la verdad que le aprendí mucho y también de verle pisadas que que yo no las conocía pues verdad si claro y este no chulada es que él está de aquel lado de la frontera y querés o no se junta con gente que sabe a mí cuando cuando vino aquí a Monterrey Juan Luis y me dijo lo siguiente me dijo yo le decía no que yo apoyo yo apoyo mucho a Juan Barrón el Suelas baterista de los bravos y cachorros me dice no hombre David no sabes buenito ya en paz descanse admiraba mucho el de Fabulosos 4 no el de la timbrita Fabulosos 4 está más bañadote y que me pongo y las músicas de ese grupo de orquesta y quedas impactado maravillado y como no esos Fabulosos 4 matizaban así me decía Juan Luis ellos matizan muy bien las las músicas el bass y todo eso y los los metales y todo eso no 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 musicazos tipo de jazz así como inclinados al jazz al jazz inclinados al jazz exactamente no yo cuando hablé con con David Ligerza también igual no yo admiro mucho a la timbrita el Fabulosos 4 a civil la entrevista y es igual es la misma escuela que uno ve que admira esa música muy bien hecha si si la verdad que si bien elaborada entonces el estilo de tiranos del norte primero que nada el nombre surge a raíz de pues yo me acuerdo que estábamos es que mira este para empezar no teníamos en que movernos no hombre no teníamos unidad pues no teníamos carro y nada los papás de Tavo siempre nos llevaban a a a las fiestas donde tocábamos nos recogían o a las serenatas o a veces los clientes nos decían no pues nosotros vamos por ustedes y pues los clientes iban y nos recogían y este entonces pero sin tener nombre pues hasta que un día estábamos ahí pues pensando como los ponemos alguien creo que un cliente si dijo como se llaman y pues como para saber y como como los como los buscamos o tienen que tener nombre y tienen que tener tarjetas y todo eso y también los músicos en el parque los tacataca nos decían ya hagan sus tarjetas porque no ustedes no pueden estar aquí pues no pueden estar afiliados a la no tienen mayoría de edad y nos van a fregar a nosotros aquí y pues nos tuvimos que ir del parque ya no volvimos al parque pues porque nosotros queríamos ir a ver si agarramos chamba y aprender pero pues nos dijeron así sabes que no ustedes no tienen la mayoría de edad y nos vamos a meter en un problema nosotros aquí con la ley pues entonces ya lo que hicimos pusieron el número de teléfono en la casa de los papás de Tavo y ahí es donde hablaban no nos hablaban para contratar al grupo pues y este y ellos nos movían y todo ese rollo y te digo sin tener nombre hasta que un día estábamos así en la plática y como se va a llamar no pues que los halcones no que los canchanillas que los no sé qué y no me acuerdo el Juan Luis el Tavo ellos hablaban ya desde bien chavalones palabras como que la tiranía y que cosas así pues que este a un elefante le decían paquidermo y yo qué a lo mejor yo era muy burro no pero a esos canijos así hablaban no entonces creo que el Tavo dijo no pues que los tiranos los tiranos del norte que no sé ah bueno y ahí se quedó los tiranos del norte los tiranos del norte los tiranos y ya había unos tiranos pero nosotros no sabíamos conoces a Nacho Hernández de los amables sí como no él tenía un grupo que dice mamá los tiranos pero ustedes no sabían de eso no 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 sabíamos de eso hasta cuando ya grabamos y que ya el grupo ya sonó con el tema mátame besos mátame besos ándale sí ya que andábamos allá afuerita que ya nos llevaba este la compañía Fono Visa para allá y para acá ya llegó la demanda ya pegaste ahí te va la demanda ya sé verdad sí pues es que estaba bien pegado Chalino Sánchez bien pegadote súper pegado y el grupo que lo que que lo acompañaba pues eran los amables y este y una vez en una plática así Nacho dijo no pues es que ellos yo tenía el grupo que se llamaba los tiranos del norte pero aquí no registró viejón no le dijeron no no es que el que lo registra se lo queda el que lo registra se lo queda así de plano aquí en México sí es ajá y fíjate que una vez andando así pues también así trabajando pues allá en California pues llegamos a ir a gasolina este y agarrar algo de comer y a veces que antes no sé si todavía aquí este había barras unas unas barras así ¿no? llenas de casetes y OCDs y este ya no ya no existen esas no ya no no compara ahorita ni siquiera hay UCBs ya no no pues ya todo es aquí ¿verdad? todo es en el Spotify Apple Music y a veces pero todo eso perdón y este y que voy viendo ah canijo los tiranos ah los tiranos y miren aquí están los tiranos los de Nacho y compré el cassette lo viste están así como con unas bicicletas sí y si tú tocabas haz de cuenta pues lo que tocaba Chalino Sánchez pero con otra voz claro y este y pues Nacho pues ya tenía grabaciones pues con los tiranos pero te digo nosotros no lo sabíamos no sabíamos ni nada o sea no fue intencional no fue intencional no 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 fue con una fan de piratear el nombre no 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 para nada para nada tiranos del norte oye entonces me imagino que eran el único grupo de niños de jóvenes de ahí de tacatacas obvia más yo creo que si era el único pero había otro grupo que se llamaba ya ves que aquí hay un grupo que se llama Los Vaqueros ¿no? Grupo Vaquero un minuto de tu amor ¿te crees que grababan esa canción? ahí en México había otro Tu Vaquero ajá y el baterista era un niño era lo único así de jóvenes que veían el baterista de ese grupo era un chamaquito órale un niñito pero ustedes eran un grupo actualmente de jóvenes de niños ajá los cuatro éramos de puro pues sí 14-15 años de 14 para abajo fíjate ajá y eso creo que sonó la gente llama la atención si llamaba mucho la atención si llamaba mucho la atención nosotros teníamos mucha chamba gracias a Dios este David y que música tocaban las champitas pues así de lo que te digo lo que se tocaba de los ochentas para atrás o sea Carlos y José Ramón Ayala Los Cadetes una que otra ranchera como que el golpe traidor o sea música ranchera pues así de no que la haya grabado Ramón o con música de esas sí algo de Vicente Fernández pero al norteño Bernáculas ajá sí ok y aparte no hacían show así como bailar pues estaban niños ustedes no fíjate que no este eso ya fue después después continuamos ajá ya cuando grabamos el disco de ah es que mira yo pienso que sí había grupos de jóvenes pero aquí porque a mí me tocó ver ver en Mexicali una portada un disco de un grupo que se llama Los Potrillos Los Potrillos como no chamaquitos verdad aquí creo que un señor nada más sí eso es lo que mi memoria si mi memoria no me falla creo que había un señor y los demás eran por los chamaquitos y aparte los chamacos de Jaime de Anda Jaime los chamacos en aquellos años pues estaban chamacones pero no tanto tampoco pero si estaban cuando estaba con Juan P. Moreno sí con Juan P. Moreno sí estaban chamacos pero no tan chamacos nosotros alternamos en el 92 con ellos pero ya andaba Johnny Lee Rosas o Johnny Lee con Yolanda traían el disco de Pretty Baby y bailaban entonces bailaban y entonces nosotros nos quedamos ¿qué? pues nosotros siempre acostumbramos a ver a los señorones parados y dándole ¿no? pero ver el show de Jaime de Anda fue ¿qué onda? que a mí la verdad se me dejó bien impactado porque tocaban pero machín y bailando imponían ¿no? imponían sí, sí, sí yo me acuerdo que el Mario nos empezó a decir ey, aguas aguas que vayan más o menos así que piensen en algo y sí pues Memo Memo le mandamos un saludo Memo Bernal el animador que teníamos en los tiranos era un trompo para el baile era un trompo y le bailaba muy bien y él empezó con esa onda de meterlo aquí bueno de meterlo allá a los tiranos la onda de estar bailando los guapangos los bailaba bien suave y luego pues Daniel este que viene aquí con la terminal pues ya se le empezó a acoplar y pues tuvimos todos que empezar a movernos también así tipo como los chamacos así como para un lado para otro y una que otra y así pues esa vez que está el video perdóname que te interrumpa con Jesús Soltero ¿no? que hacen el ándale el tirano show sí, esa era de que la quebradita es que ah, bueno estaba bien pegada en la quebradita aquí en Monterrey como que quería entrar también y a ver, a ver dijo Soltero que no sé qué que algo así va ahí estamos bailando y el Memo con su ¿cómo decía el Memo? el baile de la Tortuga Ninja se me quedó que se lo copió al de los invasores eso porque hacia acá y aventaba la bola de básquet así como si estuviera a mí me tiene un poquito de hip hop así algo así sí, sí el Juan Luis y Rica ahí como que en la batería y el bajo y el Memo le seguía el rollo pues el beatbox mi abuela era tirana ándale mi abuela era tirana y le gustaba el cha-cha-cha algo así empezaba el Memo ¿no? con su show pues oye eso suena muy adelantado ¿no crees? para un grupo norteño clásico yo me acuerdo una vez que tocamos en Realto California con los Bravos y me acuerdo David que estábamos tocando y con todo el chousote ese que el Memo traía un desorden ahí y me acuerdo que creo que era Fidencio Ayala y Mario y Marisalel estaban así detrás agarrando cura pues con el con el show del Memo claro que sí eso pasó allá en Realto California pero se me hace algo muy arriesgado sí pues sí pero pues estaban jóvenes no les importaba es que estábamos chavalos pues sí estábamos morrillos y no medíamos ni nada pues ya después lo agarramos ya trecotorreo pues natural entre nosotros cuando vinieron a Monterrey práctícamelo a la imprenta que viste ah sí este pues nos trajo el señor Servando Cano pues la primera vez aquí a Monterrey esto fue en el 90 y qué yo creo que fue principios del 93 David principios todavía no había ningún grupo juvenil de norteños te digo no los que el único que yo conocía eran los potrillos los potrillos y los chamacos era lo único pero tejanos bueno si es cierto son tejanos otra onda otro rollo entonces la verdad que no llegamos a hotel pues no llegamos a hotel no había presupuesto no había presupuesto la verdad sí no había me acuerdo que llegamos y como antes pues no había no había este autopista claro de cuota pues hicimos como 40 horas no sé cuánto hicimos desde Mexicali aquí pero nosotros veníamos felices y un calorón a veces la refri se nos a veces nos jalaba y así pero nosotros contentos pues porque veníamos para acá y con el sueño exactamente de querer pegar de querer hacer algo entonces nos lleva Servando Cano estaba su casa y así enfrentito tenían otra casa y ahí nos quedábamos y este ahí estábamos como radicando pues se puede decir entonces un día no sé quién del grupo se metió a un cuarto y estaba el pulpo ese que dices que tienes ah guachen guachen mira este pues hay que rayar las camisetas y empezamos a ver que estaban los como se llaman los moldes sí el marco de cigrafía ándale como te decía el grupo topaz este la mafia los tigres y por ejemplo esta camiseta ah me la quitaba la ropa que trajera la pintabas la pintaba ahora con el sainzote así del grupo pues no la pasamos muy bien ahí ahí es colonia azteca me dijiste en la azteca en la expo guadalupe y luego me acuerdo no sé si nos cotorrearon pero dice charly que ellos pasaban por ahí esos vatos qué onda ellos estaban pues más jovencitos arón arón de la firma también son como vecinos de ahí sí de la colonia ajá sí sí dicen ellos que por ahí nos veían a veces los tiranos ahí están estos morros platica también charly que también se juntaba ahí la mafia cuando trajo segundo cano la mafia también ellos traían aquí ellos traían ahí sí traían los chavos yo me acuerdo que vi una camiseta y toda la camiseta estaba llena de grupos desde los tigres del norte hasta no sé tropical panamá un chorro de grupos que estaban ahí en cerca me acuerdo órale qué buenos tiempos nosotros decíamos cuándo vamos a estar ahí que cuándo vamos a estar ahí nunca nunca firmamos si trabajábamos para ellos pero nosotros les decíamos al manager oye no no es mejor así independiente ah bueno pues por algo no quieren amarrarse con una compañía todavía sí pero sin embargo como quiera su estilo musical no tenía competencia no es que como muy diferente no diferente sí diferente distinto me platicaba algo así de que no es que pues Carlos y José invasores los cadetes Ramón Ayala las voces no nada que ver con los tiranos sí sí ajá la voz de Tau pues yo pienso que es un poco más aguda para ser primera para ser primera voz o sea sí claro y este pues marcó marcó diferencia marcó una muy buena diferencia ajá sí y una pues se puede decir una época también lo que hizo tiranos del 93 al 97 yo creo y cuando nos agarra Fono Visa fue cuando dan el definitivamente el trancazo sí desde el primer disco de la de Mataba Besos y este ahí ya nos agarró Fono Visa pero no fue hasta el segundo disco el de la Mil Amarga uh ese se van hasta los coros de la luna hasta la más alto del cielo sí ese disco fue el que nos nos aventó a todos lados fue el que nos trajo para acá para México y sobre todo por el apoyo de la compañía que los colocaba en televisión en todos lados ándale antes eran las publicidades como eran a nivel nacional a nivel nacional en horarios así desde cuando la gente estaba bien metida porque la novela o las noticias órale el nuevo disco de tiranos del norte y la publicidad y mandaban el disco de arrepiente te hubo ese no pues todo el mundo te veía o sea les dio un buen alcance no crees exactamente sí fíjate hasta todo eso fue cambiando sí claro pero digamos son flyers son flyers los flyers ha cambiado todo eso norteño light así le llaman esta onda sí norteño light sí 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 nosotros fíjate que hubo un momento que yo te lo digo porque Javier Javier el representante nos llegamos a tocar en varios festivales tejanos o sea de música de puros grupos tejanos y me acuerdo que un locutor le dijo o Javier me dijo no es que es que no sabemos dónde cómo 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 se dice catalogarla pues la música que porque lo podemos meter aquí con los tejanos o lo podemos meter en festivales de regional y nos tocó nos tocó unos cuatro festivales de puros grupos tejanos bien suaves allá en san antonio grupos tejanos como cuáles te acuerdas me acuerdo de roberto pulido de esos clásicos y luego por don león y pulido que tenía un cromaticón y eso que es de otro mundo una chulada y otros grupos como como un señor que tiene pelo blanco morenito ram ram ramerera no ramerera bueno no pero es tu que pelo blanco si toca acordeón toca acordeón pelo blanco él grabó la polca de mister satman tan 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 bueno ese él con su conjunto no te voy a decir rubén vela porque te voy a echar mentiras pero si esos son de los dos conjuntos que más me acuerdo los demás eran como conjunto califas si si te gusta el conjunto califas tocan la de la novia del pescador la novia del pescador bien sabrosa si tac tac unos golpesotes a la tarola bien tejanote chulada tejano conjunto ajá tejano conjunto como le llaman como le llaman pues a ellos si de hecho hay que diferenciarlo porque si es un diferente estilo de tejano ajá conjunto orquesta y progresivo progresivo si como más y los dinos andale la mafia la mafia con grupos progresivos y a otra onda diferente otro rollo chulada chulada que bárbaro oye entonces este agarraste alguna influencia tejana en esas giras ah te digo este este muchacho chino me parece que escucha paulino y escucha paulino entonces ya me empecé con lo poquito que podía conseguir de paulino vernal pues ya pues paulino vernal y luego cuando escucho a ramona ya la que toca el silencio de la noche y luego paulino vernal dije oye que onda quien fue primero quien le copió a quien quien le copió a quien o como esta la cosa o tambien el disco de polkas de ramón que tiene la de mi melodía favorita y luego también la grabó quien fue original quien de los dos fue el primero pues quien fue el autor ahí te das cuenta ajá es un popurrí de canciones no algo así alguien me comentó paulino vernal se inspiró en varios boleros si si verdad si yo le noto ahí la de si conoces la de la de borinquen borinquen adiós adiós borinquen querido tiene otra parecida este igual de así tipo ese estilo ok si pero si tiene varios adornos de boleros la de la de la polka el bodeguero toma chocolate paga lo que debes creo que es esa y luego la mezcla con la de que se quede el infinito sin estrella ándale así es es que yo pienso que que el trío mexicano inspiró mucho bueno el trío romántico porque también hay de cuba y de todos lados este inspiró mucho al conjunto Bernal si se nota se nota bastante en los requintos ódiame de los reyes ándale ódiame ah david entonces también déjame platicarte para el 97 grabamos el disco de la tierra al cielo y nos fuimos a grabar de los ángeles a osnar un pueblito que está como 45 minutos y resulta que el ingeniero el dueño del estudio era un músico retirado bajista de acá de san benito texas y este hicimos mucha amistad con él en especial yo porque un día me agarró oyes no conoces a fulano y no conoces a no 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 le dije no me dice nunca has tocado un acordeón cromático no le dije te hablaba de acordeonistas si o grupos no le dije no te voy a conseguir un acordeón cromático para que lo conozcas para que te expandas y todo eso eso se lo debo a ese señor y a juan luis juan lister me hablaba me hablaba mucho de los cromáticos de los acordeones y este esta señora de san benito tocaba lo hizo así estilo barragas estilo tejano bien bonito nomas que se retiró se hizo de creo que cristiano algo así una religión y ya él se dejó y nomas se dedicaba a grabar grupos este maestro no estuvo con algún grupo era dice que si pero es un grupo así local de san benito don andy 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 lópez y este dice que una vez esto alternó con los relámpagos y que pasaban los relámpagos y la gente les agarraban las barbitas y arrancárselas y todo todo un caos cuando se presentaban los relámpagos las veces que él alternó con ellos pues muy buen músico ese señor fíjate que los relámpagos hicieron un cambio de la música norteña generacional sobre todo hacer jóvenes talentos te acuerdas te acuerdas que grabaron con este porro con saxofón verdad después la grabaron con tony coronado pero le pusieron con esta cumbia verdad te digo hasta Ramona ya le puso con un cromático cuando estaba con los relámpagos ándale sí me imagino que era de poblino probablemente era de poblino o de Oscar ándale y te digo he platicado con muchos músicos ok Ramona ya nunca trae un joner no si es que hay unas grabaciones con los relámpagos que se oye que el acordeón es un joner y se oye de sol es más y hay con saxofón como la de con este porro no es que te digo los relámpagos pues que te voy a decir que te voy a decir también grabaron también con mariachi no si le has oído una de colono reina el día que tú pero eso estaba todavía con los relámpagos o me imagino que era yo creo que es que ese disco salió no si estaba con los relámpagos cuando grabó ese bolerazo el día creo que ya va este acordeón y luego a los años la grabó eliceo Robles con los bárbaros un disco de puros boleros ya cuando se separó de Ramón si cuando se separó de Ramón de hecho veníamos en el avión juntos venía la lomora venía y su grupo y venía eliceo Robles y los bárbaros venían de un evento en California es que te andan el palomazo ah los tropas de los tropas veníamos en el mismo vuelo que chulada el viejo anda ahí andan andan en nuestro segundo aire si muy bien que suave que bien por ellos no oh si y por la música norteña pues que no la dejan que no la dejan que sigue dando de que hablar en todo el mundo bueno entonces este la influencia del acordeón pues agarraste de varios lados por ahí sacaron un disco de como romántico no de sabor si inolvidable se llama el disco si te voy a decir la verdad o sea yo pienso que ese disco lo hicimos como yo siento después al cuando ya estuve un poco más maduro dije y lo hicimos como al ahí se va siento que tiene errores tiene cosas ni modo no estaba yo muy este más desarrollado en lo musical pero fue general ya hubo otro que grabamos con chamín correa el de chamín correa el de chamín correa y dije a ver espérate hay que ponerle más atención a esto y más arregladito piénsale acuérdate te digo porque Juan Luis no lo sabe Juan Luis Pérez pero yo trataba de a ver lo que le pueda pescar aquí mi compa o a Mario Rosas y este y trataba a ver ok ahora ya voy a tocar un círculo muy básico ahora le voy a meter otra notita como las mete Juan así y así ese ya estuvo más trabajadito pero luego venía nos impusieron otro y aquí está Daniel que no me deja mentir ya ya estamos no ya boleros ya no ya boleros ya no ya estuvo ya 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 nos estábamos burlando en el estudio de las rolas las estábamos tocando en cumbia en rancheras así porque ya estábamos no ya se los pedía la compañía si ajá la compañía será por la onda de por Luis Miguel así por romances yo creo que sí sí y fíjate yo platicando una vez con un psicólogo este me dijo sabes qué es que está bien le dije no yo ya no estoy a gusto por estar tanto bolero bolero es que está bien pero si yo quiero ir voy a ir uno dos y luego ya me voy a escuchar a Luis Miguel eso y eso acá ahí dije bueno te voy a decir por qué porque una vez tocamos en piedras negras y yo me traumó mucho David que la tanda la estábamos tocando como tocábamos cinco boleros y una cumbia y luego después de esa cumbia tocábamos una balseada y después de esa balseada otros tres boleros y tú sabes que la gente por acá es muy de baile muy muy este pues lo que están acostumbrados ¿no? sí y yo vi una pareja ya ves que no sé si todavía se acostumbró que no te re pero antes daban vueltas bailando dando vueltas y cuando estábamos tocando pasa una pareja y los dos voltearon y me hicieron así que se estaban durmiendo pues y dije chingo ya ven dije yo iré hay que moverle porque se están durmiendo neta de veras te lo juro así me hicieron los dos que se estaban durmiendo oye pero nunca pensaron hacer un repertorio más movido para los bailes sí es que sí lo teníamos pero de repente te digo por tanto estar grabando boleros o sea como que teníamos que estarlos tocando para promocionar los nuevos discos porque antes sí tocábamos que amigo de la luna que cuando sola estés y que cumbiesitas así pues y de repente pues tocar boleros y por acá y acá hay que tocar guapango guapango para la raza aquí porque es diferente eso allá en California sí sí jalaba eso de estar bolereando y todo sí jalaba está bien pero hay partes en la república mexicana y en Estados Unidos donde donde no o sea tienes que tener a la gente moviéndola yo creo que no es normal bueno desde mi punto de vista actualmente no es normal que un grupo toque puro bolero no te aguantan uno pero el otro ya te están sacando con tecatazos sí exactamente no ya no David ya no ya no verdad ya se perdió también sí es que te exige el ambiente algo más movido un guapango una cumbia norteña un corrido un corrido pero no tantos ajá es que son ritmos más este tranquilones por así decirlo sí ajá o un corrido alterado remangado ándale tracas híjole pues que le hace uno verdad pues tuvieron que tuvieron que cambiar el estilo para pues para el ambiente no de los palenques de los palenques sí exactamente sí 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 qué chulada entonces qué curioso que agarran esa banda de puro bolero sí perjudica un poquito el grupo sí sí yo pienso que sí y te digo a mí me dejó bien marcado ver a esa pareja que hizo esa seña pues porque quiere decir algo o sea no fue todo el salón estaba lleno no fue todo el salón o sea la gente estaba mirando pero nada más con verlos a ellos que me hicieron esa seña dije híjole algo no anda bien aquí o sea y eso como que me dejó así como no traumado pero sí sí a ver la tengo bien guardada esta y un día van a cambiar las cosas dije un día van a cambiar las cosas y no cambiaron hasta hoy que estoy perdón en la terminal ya cambiaron quién tomaba ahí la no sé el rol de líder en el grupo pues se puede decir que está por ser el cantante pues esta y esta pero todos le ayudábamos oye hay que tocar esta o hay que meter esta también o también este el representante pues él nos fue guiando también hey aquí en esta área de Michoacán pues toquen Bravío toquen Ramón toquen algo porque nomás tenemos un disco por decirlo dos y este métanle ahí poquito de más y todo eso nos ayudaban pues con eso ok antes de que pegaras con el grupo Tireanos del Norte si vivías bien económicamente tuviste hijos joven o hasta ya después no no ya hasta después ya hasta cuando ya estaba trabajando pues bien ah bueno bueno pero entonces en tus inicios si viviste económicamente pues te voy a decir David o sea gracias a Dios pues mis papás nos sacaron adelante te digo mis hermanas mis hermanas empezaron a trabajar muy jóvenes porque son más grandes pues verdad claro que sí este agarraron sus trabajos de secretarias pues que en la Kenwood o que así pues no en sus trabajos yo este la verdad había para comer había como para vestir hasta ahí pero ya nunca fui exigente de que ah quiero un Atari o que quiero esto no nunca me llamaron el balón o alguno que otro carrito ahí o un tren los ferrocarriles me gustaban mucho pues si podía mi mamá o mi papá mi papá me compró un ferrocarril bien bien suave de control remoto era era este no si era eléctrico que le daban más para adelante este tú le aplastabas y vieron una pista bien larga larga y complicada para armarla y ese yo pienso que fue el regalo más caro que me hizo mi jefe o sea que dije y lo hice gastar cualquiera tiene un ferrocarril tan grande ah si no estaba bien machín yo pienso que como de aquí al sillón de vuelta y luego así y luego pues tenía que vaquitas y que no sé qué todo ese rollo es que me gustan mucho los trenes todavía y este te digo pero hasta ahí o sea nunca de que unos Nike o que esto o los Levi's o que no 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 o sea hasta donde podían mis jefes ok y qué opinaba tu papá de que te hayas dedicado a la música mi papá siempre estuvo de acuerdo a pesar de que mi papá nunca me compró un acordeón ni nada su hermano me regaló el acordeón y este mi mamá no estaba de acuerdo o sea mi mamá a veces sí sí me pegaba ahí unos jalones ahí de orejas de que no quería que estudiara pues que estuviera en la escuela y este de hecho una vez me fueron a buscar ellos este porque había serenata y eran como las sí ya eran como las 12 de la noche ay vámonos vámonos y que no sé saben qué es que ya me dijo mi mamá que no voy a ir ¿cómo que no vas a ir? vámonos que ya se está haciendo tarde entonces mi papá alcanzó a escuchar y me decía vete y mi mamá escuchó y le dijo no más que te vayas me dijo y yo pues a quien de los dos le hago caso pues total me terminé quedando pues no fui y ya mi papá me dijo vete si eso es lo que pues dale dale por ahí no te aguites no sé lo que te digan no vete pero no me fui pues nada por mi mamá pero yo pienso que ya al tiempo mi mamá entendió no pues es que si es lo que le gusta pues órale y hasta te digo ella me apoyó con los acordeones ¿viste? sí pues dale dale órale y me dijo métete a la escuela de vete a estudiar piano o algo o sea que estés en la escuela que estés haciendo algo pues no que estés aquí nomás o sea de ocioso ajá y sí y fui entré David como un mes a una escuela de piano pero no me gustó no lo entendí no tenía paciencia para ver las notas y luego estaban otros pianistas allá estudiando y escuchaba y les copiaba con el oído y llegaba la maestra no estés copiando no estés dando de oído tienes que leer vámonos entonces no dije sabes que ya me voy yo no soy de aquí y ya no regresé canalía más sabes que discúlpame pero no ya no 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 ya va puro acordeón creo que la mayoría de músicos así famosos que han funcionado no son tan estudiados en la música creo que casi ninguno no verdad es que es diferente oficio no un músico de estudiado es otro diferente trabajo no ajá otra vez vi en el instagram que había esa polémica que un músico así que el que estudia que como que no tiene el mismo feeling el mismo sentimiento de un músico que es este como se le dice empírico o lírico porque si es lírico quiere decir que que eres letrado no digámoslo empírico 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 creo que empírico estudiado entonces lírico de oído entonces músicos líricos ajá y traían esa legata ahí de que no sienten igual que los que no estudiamos pues verdad y que nunca van a que nunca van a este a ejecutar igual pero me puse a ver a los por ejemplo estaba viendo una orquesta que estaba tocando hay como se una muy bonita de 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 johan sebastián ah salen películas bueno no dije olvídate pues mira como no claro que están sintiendo o sea si están leyendo y todo ese rollo y van siguiendo algo pero se siente que está vibrando la nota y están yo digo que los dos cada uno trae su esencia sus sentimientos su su expresión su manera de expresar si aunque lo más lo más curioso es que de la música de los que no estudian música hacen un estilo exactamente que mal hecho pero es un estilo pero es un estilo exactamente o sea los que están aquí no estudiaron ninguno pero hicieron un estilo con lo que ellos alcanzaban a aprender o entender a entender exactamente los tigres pues que volvemos a lo mismo hay muy tiquirite cada los tigres pero míralos o sea mira lo que hicieron son grandes son grandes o sea toquen mucho toquen poquito son grandes digo los tigres lo recalco los tigres porque mucha gente se refiere a que no trae nada eso es como dice la raza no trae nada oye espérate pues no tienen muchas canciones muy buenas tienen su rollo tienen su rollo si son buenos músicos y son buenos cantantes también Eduardo Hernández mis respetos también yo creo que ni sabe pero también le he aprendido muchas cosas porque antes antes cuando nos juntaban en los festivales y al último no pues que vamos a echarnos ahí un traguillo o algo se acaba el acordeón y el bajo sexto y a verlos también lo que le pudiera pescar pues Eduardo musicazo Eduardo Hernández tremendo músico no, no, no él toca otras cosas yo lo he visto tocar otras cosas afuera de los tigres y muy bueno de relámpagos de hecho una vez en la Ciudad de México Ramona era junior Eduardo el tabo y yo estábamos ah esta y esta y esta entonces dices ah mira entonces no no queda muy sencillito y Eduardo estaba tocándote lo de relámpagos si saben si saben los maestros o sea no es tanto de que ah que no oye Omar entonces este cuánto tiempo duraste con tiranos del norte años con los tiranos duré alrededor de 32 años casi 33 años cuando te separaste en qué año el año que empezó la pandemia el 20 te separaste en pandemia ajá haz de cuenta que en febrero me salí yo de ese año y en marzo ya se declaró la pandemia o a las semanas así esa pandemia como se separó grupos si y también han salido otros este la terminal también la verdad nosotros ya cascareamos antes estando cada quien en sus grupos ya nos íbamos a dos tres chambitas que nos hablaban pero estás desocupado Armando el baterista o Manuel si que onda hay una chamba vamos vas a ganar el fin de semana no Héctor Héctor Delgado allá de Mexicali que onda man estás desocupado si quieres chamear vámonos y a ramonear y de todo pues así antecito que me saliera pues hasta que ya se llegó el día que dije no ya hasta aquí ya contrarianos del norte también era socio si de todo del grupo todos ajá si eran tres o cuatro socios no fuimos pues los seis músicos todos eran los seis músicos y el representante siete también contaba como socio el manager sí sí también sí manager ese manager sí les ayudó mucho pero también los los perjudicó después pues qué te digo David o sea villano o héroe pues mira como yo estoy bien con todo el mundo la verdad yo no tengo nada que decir o sea yo para mí fue mucho mucho este se puede decir que pues voy a utilizar una palabra que mi compañero lo dijo un día o sea fue un guía o sea el señor no éramos nadie y el señor fue y a ver vamos a hacer esto y esto y quién es muy difícil tú sabes cómo es esta carrera David que alguien vaya y te saque de donde estás pues y que te haga grande que te haga pues es como lo que nos está pasando ahorita con el señor Manuel Palomino le mandamos un abrazo el encargado del grupo representante del grupo o sea en pandemia yo estaba grabando el acordeón a César Carrillo un ex compañero de los tiranos también y él estuvo con Larry Hernández también y él grabó su disco en solista y yo le estaba grabando el acordeón y recién me había salido y me decía ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? no pues me voy a juntar con ellos de hecho ya están pues tú sabes César que ya ya nos íbamos a tocar desde antes pues con ellos le digo pues ¿para dónde me voy a hacer? iba a ser Salvador Zamora de Ciudad Abregón no sé si lo ubicas no este tiene un grupo que se llama Los Rusos de Ciudad Abregón y este y anduvo con los tiranos Nueva Generación los que trae creo que te platico Tavo ahí ¿no? algo así sí, cómo no bueno él iba a ser el bajo sexto y voz de este grupo pero pues por la distancia así por lo que esto y que el otro ya no no se hizo ¿verdad? entonces te digo el señor Manuel un día cuando fueron a escuchar lo que yo ya había grabado lo que había hecho yo con César el trabajo ahí pues así de la nada me dijo ¿qué va a hacer Omar? ¿qué le va a dar? ¿por dónde va? no pues nosotros vamos a pues a hacernos grupo vamos a empezar como cualquier otro grupo de abajo y pues vamos a grabar y vamos a este a subir la música en las redes y pues a ver qué sale hasta bueno dijo no este dígale a Alfredo al ingeniero que le dé día para grabar véngase a grabar dijo y me quedé ah canijo de veras sí véngase a grabar aquí se va a hacer la onda y hasta ahorita gracias el señor le ha tenido fe al grupo y aquí estábamos con él bien film y el señor Manuel Palomino perdón sí no te preocupes pandemia o sea super difícil ¿quién iba a ir a decir oye a ver muchachos a ver tú por qué tocabas con los tiranos ya por eso no a ver qué traes qué es lo que traes a ver vamos a escuchar quién se va a arriesgar en ese tiempo quién se arriesga no no estuvo bien cabrón con el perdón estuvo bien fue de terror esos años todos pensaban en su propio supervivencia exactamente de que te fue bien en tu economía en la propia supervivencia y este señor nos tuvo la fe y hasta ahorita ahí estamos ahí estamos con él a lo que me das a entender no te he preguntado pero creo yo que tu ruptura fue a raíz de que tú quieres hacer algo diferente sí sí no o sea haz de cuenta a mí yo me empecé a cansar David empecé a cansar porque yo sé que ellos lo saben o sea que ellos saben que yo los aprecio yo los quiero como sin agraviar verdad o sea pero cuando ya ya este yo soy de las personas creo yo que si veo que me haces una cara o sea algo ya está mal ya se rompió algo pues ya se hizo la grieta ya eso yo soy así como que nada chale ya no ya no me siento a gusto pues entonces cuando yo ya empezaba a ver que que había inconformidades o algo ya sea por estar tocando con el bajo sexto del tabo bien recio o el bajo del marco es más recio que el acordeón y que todo y que las caras y que volteabas y que tú vas más rápido que yo ya todo eso ya me tenía ya sabía dónde me iba a equivocar David o sea ya eso me estresaba pues ay aquí me voy a equivocar ay no pues qué estoy haciendo aquí entonces ya no me está haciendo feliz esto no había quien ahí este o diera órdenes de que sabes que vamos a hacer esto tú estás mal no había quien los coordinara pues es que en un principio como que el tabo sí pero ya después como que ay vámonos sí o por ejemplo un arreglo este oye qué les parece este arreglo ah sí tabo sí lo hacemos pero después y lo cambiábamos pues cualquier cosa que fuera de acordeón de batería en el estudio y ya acá en los bailes pues sí entre él y el Juan Luis a veces oye que esta o te digo Javier también oigan metan esta o cualquiera de nosotros hay que tocar esta o lo que la gente estuviera pidiendo verdad ya después se hizo así así hay que meter hay que tocar esta 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 y así duró por muchos años esa tanda y eso ya me tenía como una como una monotonía sí 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 ya no había dinamismo de ser algo diferente exactamente podrían decir que estoy loco y hasta ellos pero la verdad tú no entiendes ¿se entiende? no decía yo a ver aquí sí para empezar ya no tenemos sale Dani del grupo y ya o sea en lo musical o sea primero en lo moral dije pues qué gacho no sé esto se está desmoronando se fue Memo se fue Juan Luis se fue Dani dije no a ver ese grupo que según queríamos que hacerlo crecer como Ramón o como los Tigres pues ya no se va a poder porque ya no están ellos pues los originales dije no y aún así seguimos chambeando y dándole y dándole y ya en lo musical ya no había percusiones para mí que no haya percusiones en una cumbia no ya sé bien o en un bolero o sea como si oye un vacío pues se oye como cumbia de antes norteñita así como más más simple más simple más sencilla que sí se puede tocar sabrosita ¿no? como los Dimas Juárez o sea eso o los hermanos Vegas muy bonito ándale Aro Tarola Tom y este pero no como nunca fue el estilo de los tiranos siempre fue con percusión ya sea eléctrica o acústica pues la verdad que yo sentía como un vacío y ya no me gustó y ya ni tocábamos cumbias es que este Omar yo creo que a esta altura el grupo ya nada más sobrevive del pasado de lo que lograron de jóvenes pues yo creo que sí ya exigirle al grupo hacer algo nuevo yo pienso que ni Ramón Ayala lo hace ni los invasores si hacen algo nuevo poquito pero hacen giras en todo México con lo mismo con la misma con la misma con la misma música la misma la misma porque ya eres una marca y vas a tocar en cada pues ya es como un negocio vas a vivir de ese negocio lo entiendo te lo respeto la verdad pero yo he escuchado a los tigres que no hacen eso los tigres otra vez a los tigres no carnal de veras no sé y por ejemplo he escuchado las últimas tandas que trae Ramón y desde hace cuatro años ay ya no traen de perdida traen tres diferentes claro o sea hay algo hay algo de ensayo también y todo eso sí 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 algo diferente algo diferente y acá con los tiranos ya no entonces te digo yo así lo veía y lo sentía y ya eso ya no me gustaba como que empezó aquí sentía algo de veras créeme lo sentía no no o sea cómo voy a ir a estar ahí como robot viviendo y yo mismo diciéndome ay ya sé dónde me voy a equivocar ya no era para mí este muy cómo te lo digo o sea emocionante pues eso pues ok que cada que me iba a tocar que salíamos ay ay voy con la emoción y ay y verlos y dale me explico yo creo que sí eso eso de verdad que te lo digo otra vez ellos van a decir estás loco no es cierto si te la pasabas bien machina que yo hombre para qué te la juegas no de verdad que sí sí se fue perdiendo muchas cosas y cuando grabamos aquí en Monterrey los dos últimos dos discos con cerca estuvieron bien buenos esos discos pero eso también me frustró de que ya no hubo no hubo promoción pues no ni por no sé ni la verdad ni por qué pero ni por parte de ellos ni por parte de nosotros y son muy buenos discos y están este y con cumbias de lo que de lo que te estoy hablando pues entonces no sé qué pasó y dije no cambió el mercado tú sabes ya no es lo mismo sí exactamente esto tuvo que ver pero digo a ver hay que echarle ganas los dos o sea hay que agarrar disciplina agarra poquita disciplina y a ver qué está pasando aquí con la compañía cerca nadie nadie nos agarramos el teléfono y decíamos oiga qué va a pasar qué vamos a hacer a ver con quién tenemos que hablar para que esto se mueva o nada es la verdad sí entiendo perfectamente y definitivamente yo siento Omar que ahorita creo que las compañías están un poco obsoletas un poco no digo que estén mal pero ahorita se mueven el el tiktok el facebook el youtube pues es que es una herramienta que exacto y ya no es de que ah es que en radio promocionen en radio en radio sí está fuerte pero hay muchos medios y mejores y más eficientes como para sobresalir más veedas exactamente y que y que duran tiempo ahí tú puedes ir a radio a una entrevista ahorita Omar y el que toyó toyó y ya sí y el que no pues no pero esta entrevista que estás aquí en la bravata se va a quedar para la posteridad ándale y ahí se va a quedar se va a quedar ahí se va a quedar es un algo más algo más este tangible por así decir ándale exactamente sí 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 pero si los tiempos cambiaron y creo que ya han tenido tu concepto y es muy válido es muy válido es que es como quiero aprender acordeón yo quiero aprender acordeón porque ya me borré el instrumento y es como para ti un desafío sí armar un nuevo grupo es igual vamos a armar un nuevo grupo y a ver qué pasa y te digo pues aquí con la terminal pues eso es lo que a ver yo creo que ya era lo que quería pues y se está dando aquí con la terminal simplemente con los clientes de veras David los clientes con los que tocamos ey qué grupazo gracias quedamos muy contentos que por por el por la música que tocaron este porque aún así te digo aunque allá sea otro estilo de música muy diferente aquí este hay gente todavía que es conservadora pues y a esa gente pues nosotros todo lo que me llega me llega este ha sido el voleo mi fracaso de Ramón Ayala el sábado pasado lo tocamos con el cliente porque el muchacho sabe pues oye mi fracaso y te quedaste sola y que estás entonces hay gente así todavía pues y gracias a Dios aquí con la terminal pues se nos da se nos está dando por eso qué chula antes de brincarme a la terminal la toalla la toalla del mojado digo la toalla el toalla mojada la toalla mojada la de Frankie Franky me acordé ahorita dije déjame le pregunto de esa canción qué onda qué onda con esa canción toalla mojada no pues el tabo y sus sus sondeadas pues este traíamos un staff y este y te digo a veces nos fallaba la refri en el autobús y pues caliente y pues sudas no y este y este muchacho de repente como era staff y andaba en friega trabajando y que la limpieza del autobús y todo y como transpiraba algún un aroma cómo se le puede decir Daniel como húmedo pues cuando la ropa húmeda y este carrillero del tabo le empezó a decir hey Willis todavía mojada que no sé qué y de ahí se agarró el tabo y todavía mojada se la compuso a él ok y sale en el video y todo el rollo fue algo chusco pues de la carrilla que entre la bola y y que anda con la música queremos decir lo del acordeón está curadía está bien si era esa o era otra canción la que suele como los Beatles Yellowstone Marine es que me sentía güey metemos una de Ramón Ayala y mete una de los Beatles está loco no verás que sí así quedó si si que loco si 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 en esa época en esos tiempos pues si había eso que te digo Que yo siento que hace una vez Se perdió, pues que todavía nos agarramos A Canocordión, Bajosesto, el BASE A la cáscara y todo eso Se acabó y eso Yo la verdad sí Yo sí me aguité mucho por eso Ok, dije no, no, no Y caras, dije no, no, no O sea, fue la monotonía lo que te llevó a salirte Pues se entiende También, o sea Nueva gente, nuevas ideas Seguirte Seguir siendo vigentes Buscar más No envejecer tan rápido Porque luego uno envejece así Ándale, sí, sí se deprime Y pues tú sabes que la música Es de expresión David, hay que estar expresando Es un arte Y Aparte de eso ya Había lugares Donde no estaba muy bien ir a tocar Ahí en Mexicali Yo agradezco A toda la gente Que estando en los tiranos Nos dio trabajo De manera local Porque cuando Decidimos ya no estar con el representante Lo que se decidió fue Este, ser Un grupo local otra vez En lo que alguna compañía Agarraba el grupo Era para trabajar pues Para Para salir adelante Pues sacar adelante A la familia Y todo eso Y pues yo Yo apoyé la decisión Sí, claro que sí Pero había algo Adentro de mí Que me decían No, es que no es por ahí Por muy mal que esté el grupo No es por ahí De que te tienes que volver A regresar A hacer lo que hacías antes Cuando el grupo Ya tenía un nombre Pues Difícil En la época Difícil Sí, porque ya era el cambio También De los corridos alterados Hijo Una época difícil Y súper difícil Y para los tiranos Estaban los resultados En los bailes Mal los bailes Entonces Pero Yo pensaba A ver Es que se tiene que hacer algo Tienes que buscarle algo O grabar algo así No tan alterado Pero Pues hacerte con la corriente Para que haya chamba Pues Pero no se hizo nada Pues nada, nada, nada Y ahí Ahí fue donde también Eso Ya a los años Dije No, dije O sea, ¿por qué pensé de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué lo acepté? Claro ¿Por qué acepté eso? Si en vez de Espérate No, no, a ver Dame chance Hay que ver la manera De cómo De ir a Monterrey A ofrecer el grupo Aquí en California No sé Algo, algo Tienes el nombre Tienes el grupo Exactamente Tienes trayectoria Trayectoria Exacto Ya estaba la miel amarga Y la miel amarga Dándonos chamba No sé Por qué pesa tan poquito Tan chiquito Ajá Pero bueno Lo hicimos Y ni modo ¿Verdad? Y te digo agradecidos Con los que nos dieron trabajo Localmente Y los que nos siguen dando Pero yo pienso que Tirarnos no estaba para eso Para tocar localmente Para otra vez Ajá Sí Un mes a lo mejor Dos meses, tres Pero era ya de moverse De moverse uno Los grupos también Se empezaron a hacer independientes En esa época ¿Te acuerdas? Yo pienso que Bueno, aquí en Monterrey Pasa que los grupos locales De Monterrey No tocan cada fin de semana O sea, se esconden Ok O se van fuera de Monterrey O se van a las afueras Pero no nos tocan aquí Cada fin de semana Ok Te hablo de grupos De aquí de Monterrey La mayoría Se esconden algunos Pero es para mantener La plusvalía La plusvalía Sí, sí, sí Si te ven aquí en el bar Constantemente Ay, siempre tocan ahí O sea, son Son así ya Como que pierdes valor Fíjate Fíjate Te digo Lo vuelvo a repetir Yo estoy agradecido Con todos los lugares Los antros Los bares Que nos dieron trabajo Y todo eso Mi respeto, sí Pero a mí me tocó Escuchar a gente Que decía Ay, para qué los quieres Por 50 pesos Ahí vas y los escuchas Y eso la verdad No sé si los demás muchachos Mis compañeros Lo sé Alguna vez La gente se los hizo sentir A mí sí Yo también Lo he leído en comentarios De tiranos La gente comenta Ahí en el Facebook Es que te digo Digo ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué se sintió El grupo así? Sí, sí A mí se me lo llegaron A decir Y así Oye, es que onda Y O también Ahora que Tavo anda Que se va de solista También se ve mal Eso de esa cuestión Personalmente Pues Bueno Es trabajo, ¿verdad? Como se dice Pero No sé Qué esté pasando Que él se tenga que ir solo No sé Si tiene a los compañeros Ahí pues Claro Verdad Debería aprovecharlo Yo fui hace poco Con ellos Estaba hablando con Tavo Para otras cosas Del 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 mismo negocio De los tiranos Porque todavía Daniel y yo Somos Seguimos siendo Dueños Pues de ahí Porque así lo marca Un acta constitutiva Estamos nosotros Tratando de salirnos De ahí Para ya nosotros Poder seguir adelante Con otra Ahora sí El negocio De la terminal Hacer su acta Constitutiva Darlo de alta Hacer una corporación En Estados Unidos Como lo hicimos Con los tiranos Así es Entonces Yo estaba hablando Con Tavo Por eso Ahí estaba Mira que esto Ah sí Arreglando Y me dice ¿Qué onda vas a chambear? No Le dije Se canceló Vente Vámonos Vamos a encenar Y me fui a chambear Con ellos O sea Todo bien 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 Pero Te digo No sé Por qué A veces Tiene unos elementos Y a veces Otros No sé Él solamente Y creo que no hay Dejaste la vara Bien alta En el acordeón ¿A poco no? No hay quien te iguale Pues David No sé Como Hay que estudiar Y no está complicado De veras No está complicado O sea Si tiene Lo suyo Pero Yo pienso que A lo mejor Para muchos acordeonistas Como la palabra Que dije hace rato Ah no trae nada No o sea Ponte a oír Ponte a escuchar Porque está raro Que la gente Este diciendo Oye No es que no se oye igual Oye es que no Los vi Los escuché No se oye igual Y no son músicos Entonces ya Entonces ahí está Más canijo Es lo que te digo Pues está raro Está bien raro Si Definitivamente Y yo pienso que Yo no lo digo David Lo estoy expresando aquí En este espacio Si claro Aquí es una opinión O sea No se ganche Exacto O sea lo digo porque La gente Lo ha dicho Y porque me lo han dicho a mi Yo también he visto comentarios A lo mejor me estoy viendo mal En decirlo No es que no Pero es que Está rarillo ahí No sé por qué A lo mejor ellos Ya se sienten bien Con cualquiera Que llevan Perdón La palabra No es cualquiera O sea Con los que llevan Se sienten bien Y ya no te digo A lo mejor Ya no les importa Eso que te digo yo A ver No es que a mi Si yo quiero que se oiga Con la percusión Por decirlo Claro Que regrese un percusionista Que venga Si no es Daniel Que venga otro Que se oiga Eso pues sabroso Sabroso Y a lo mejor ellos Ya no Verdad Ellos tienen su idea Y los respeto También he llegado A ver ahí en comentarios Que le ponen ahí A Tavo O a Tiranos ¿Qué mal en el acordeón? Le preguntan a Tavo ¿Cómo? ¿Quién mal en el acordeón? ¿Qué mal en el acordeón? ¿Quién va a ir en el acordeón? Ah ¿Quién va a ir en el acordeón? Al evento que anuncias Ah Ok 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 ¿Cómo que le preguntan? Pues es bueno o no es bueno O sea la gente ya se pone así bien Es que la gente también detrás de un teléfono ¿Sabes? Son bien criticones Sí, sí, sí Pero pues bueno No sé Pues por algo lo dicen Sí, es correcto Y se ha hecho esa mala fama Esperemos el grupo retome dirección Sí Por lo pronto Con la terminal Vamos a hablar de la terminal El nombre terminal ¿Cómo surge? Fíjate Este Te digo Salvador Zamora De Ciudad Abregón Pues teníamos un grupo en Whatsapp Con los muchachos Con Armando Y Manuel nomás ¿Verdad? Porque son los que quedan aquí Este Pues estábamos viendo ¿Cómo le vamos a poner? ¿Y cómo le vamos a poner? Te digo Me gustan mucho los trenes Y todo eso Yo le dije Algo que tenga que ver con un ferrocarril Que no sea como los rileros Le digo Porque pues ya hay rileros ¿No? Ah, cómo no Hay maquinaria Hay que esto y que lo otro Entonces Dice La estación Ándale Le dije Y que sea así Lo hago así como que Sea una estación de tren Y que sea tipo Old West Acá Todo ese rollo Y este chavalo Es bien trucha Se puso a investigar Si ya estaba registrado el nombre Y resulta que le salieron Varios grupos Ya con ese nombre La estación Creo que la estación De 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 Saltí No sé De varias partes Así de la república No, ese ya está ocupado el nombre Está bien quemadote Sí, ¿Cómo le hacemos? No sé No me acuerdo Si ellos traen otra versión Pero de lo que yo más recuerdo Que le dije Bueno, algo que se le diga De otra forma A una estación Y con la terminal Ah, con la terminal Ese está bueno Y se me Y no estoy seguro Si se metió a buscarlo Pero Se quedó Se quedó el de la terminal Ya está Ese ya no le movemos Y así fue como quedó ¿Y cómo comienza esta agrupación? ¿Se juntan? Ya estaban prejuntados Me dijiste que cascareaban Ya este grupo Sí Lo que es Armando en la batería Manuel en el bass Y yo Con otros elementos Pues Este Hasta cuando Te digo Pasó algo ahí en el grupo Que dije Yo hasta aquí llego Ya bye bye Y en la noche Les mando un mensaje A estos muchachos ¿Saben qué? Ya estuvo Ya me sale Ya Ahí güey Bye bye Ahora sí vamos a darle para adelante No mar Que no se salga ¿Cómo crees? Que no, no, no Ya estuvo Es que ya Muere De veras De veras Bueno Lo vamos a formalizar Y así fue Lo formalizamos Nosotros tres Vámonos Y nos quisimos jalar a Marcos El bajista de los tiranos ¿El original? No ¿O el segundo? El segundo Sí Marcos Toca el acordeón Toca el saxofón Toca bajo sexto Toca el Pues su fuerte es el bass El bajo eléctrico Entonces ¿Qué onda Marcos? ¿Te quieres? Entrale carnal Entrale al bajo sexto Y tú vas a cantar Entonces Sí la pensó un ratillo Y dijo Sí, sí le entro Fuimos a una comida Y todo Este Fuimos a la comida china Y Marcos se va a tratar de esto Y esto, esto y lo otro Está bueno Ya habíamos quedado Que sí No, sí yo le entro Y que voy a tocar el bajo sexto Y que no sé qué A mí Omar Seño La verdad me gusta mucho Que no sé qué Así me decía No, qué chilo Marquinhos Pues ya, ya Ya se va a hacer Y así como pasaron Dos, tres días Cuatro O sea es que Pues no se va a hacer Va, va Y dijo No, no, no No vamos a hacer Se regresó con los tiranos Es que como que se salió Un ratito de los tiranos Dijo No, es que me voy a jalar Con aquellos Adelante Le digo Que usted Venga Marquinhos Dale para adelante Hay que chambear Con los originales O con la nueva generación Con los originales Con la nueva generación Con los originales Sí, está Tavo Rica Rafa Marcos Y yo Entonces, perdón ¿Estabas? Sí Y pues dijo que no Pues La verdad Nosotros dijimos Sí, güey Es que Sí es muy bueno Para el bajo sexto Pero definitivamente Le pensó Porque es un grupo nuevo Exactamente El miedo De que no hay trabajo Yo creo que sí Exactamente Exactamente Eso pasó No hay de otra Porque dijo Me voy a jalar con ellos Ah, está bien Y se vale Está bien Adelante Si no Él estuviera aquí En vez de Luis Carlos Pues verdad Porque él se veía muy firme Él estaba firme De que Él es el que iba a ser Pero pues bueno No, pues definitivamente Tiene otra mentalidad Como te platico Exactamente Debe ser eso Que busquen la estabilidad Es correcto Sí, sí, sí También anduvo Bobby Trujillo No sé si lo conozcas Bobby Trujillo Ajá No lo conozco Badass acordeon Ahí lo encuentras en el YouTube Él fue el de los primeros Que hacía videos Instruccionales Para YouTube Y este Él anduvo también Un ratito Con los tiranos Tocando Anduvimos dos Acordeonistas así Ajá Y ya se quedó un ratito Y también ya salió Ya tiene su grupo Ok Ok Y luego el grupo Empieza con temas de netos O empieza a hacer covers O cómo comienza A terminal Ajá Primero covers Pues tú sabes Para chamear Para chamear Para chamear Covers Cumbias De todo Pero te digo Cuando el señor Manuel Palomino Me dijo No, es que Pues ya Véngase Búsquenle Póngase a buscar temas Porque Pues aquí le vamos a dar para adelante Entonces ya Y grabamos el primer EP De siete canciones Una nueva historia se llama Y ahorita tenemos El segundo Ese sí es de Once Doce canciones Se llama Fundamentos Volumen 2 Ok Y de ahí estamos Son puras inéditas David No, está bien arriesgarse Con las inéditas Ajá Son puras inéditas Y ahorita la que andamos promocionando Aquí en Monterrey Bueno, pues Se llama Presentimiento Esa la compuso Juan Treviño No sé si lo ubiques De Houston Juan Treviño Acaba de ganar Compositor Compositor Juan Treviño Toca bajo sexto y todo Y esa es la canción Presentimiento Se llama la que traemos Esa sí es nueva ¿No? Sí, es nueva Inédita Presentimiento Presentimiento Ahí cuando tengas chance Le das una orejeada Sí, yo recuerdo verte en pandemia Sí me acuerdo Y también este Hicieron mucho ruido ¿No? Porque sonaba Suenan bien Bien acoplados Está acopladito el grupo Todavía tenemos Obviamente Pues nuestras Es que Luis Carlos Es acordeonista Claro El muchacho que toca A vos esto Y canta Es acordeonista También le sabe Sí, sí, sí Él andaba en otros grupos Tocando acordeón Entonces Pues imagínate el cambio El cambio de De dejar el acordeón Y luego luego Pues esto Pues ahí está Ahí se ha estado agarrando Ahí la lleva Ahí la lleva Sí, no Pero como que era Sí te ayuda mucho el acordeón Porque ya sabes ¿Sabes melodía? Y acá es más base Pero también te puedes Acoplar a una melodía Sí, sí Sí, sí, claro Te da más fácilmente Este Omar Velasco ¿Y con cuál rola Comienzas así fuerte En terminal Cuando comienzan? ¿Con qué rola Diste de qué hablar? Ah, por allá Por aquel lado Se llama La casita de cartón De hecho La compuso Juan Luis Montaño El bajista de los tiranos No manches Pero ¿Ya había sido grabada Por los tiranos? No, no, no Es inédita Todo, todo, todo Es inédito Todo es inédito La cajita de cartón Ajá Y lo sabes también Que grabamos la de Ella baila sola Del peso pluma En cumbia También la grabaste No manches Pero así No, está bien Porque Es una buena idea De mezclar los ritmos Ajá Sí, sí Por ejemplo Cuando sacaron la de La del Creo que el no se va O no sé si De los de frontera Ándale La grabaron Villera Colombiana Ándale La grabaron Hasta Norteña O sea Definitivamente Es válido Hacer esos tipos de mezclas Sí, sí, sí Y esa tuvo Muchas reproducciones Muchas, muchas vistas Aquí ando viendo La de ella baila sola Pongo un poquito Para ver Ajá Sí, sí, sí Ah, no tengo No tengo premium Así que voy a ver comerciales Ah, no hay problema A ver Sí, ahorita van con Con Chavana Sí Te va a ir bien allá Con Chavana, eh Ah, ok, ok, ok Este Ya tenemos tiempo que Bueno, vine con los tiranos Ahí con Chavana Con Chavana Sí, vine Hace mucho A ver Ándale Déjame adelante un poquito Para que no me llegue El copyright Ah Está bien O sea Ese Dijimos Para no tocarle igual Pues ahí va Está bien la idea Me agrada Como ahorita que surgió Una moda No sé si te llegó El rumor Allá en Chicali De Yagi Saldívar De un chavo Que canta ¿Conoces el Pegaso? Sí, cómo no De aquí de Monterrey Ah, el muchacho Que anda cantando Cumbias Bélicas Bélicas Sí, cómo no O sea Eso que pasa ahorita Que la fusión De ritmos distintos Hace que te vayas viral Este por aquí De Tamaulipas De Tamaulipas El chaval Exactamente Anda fuertísimo Anda fuerte Porque hizo esa mezcla Nadie se había atrevido tanto No, no, no Pues quién, ¿verdad? Nadie se había atrevido A tanto Porque es este O sea Irte en contra De los pegaceros Sí, sí Sí, sí Sí, sí Primero lo musical, ¿no? Sí, claro Y luego pues ya la letra Pues ya es el contenido De la letra Pues es bélico, ¿no? Bélico el asunto Como dice el corrido Exactamente Oye, compañero Preséntame a tu compañero El de la percusión También para que pase aquí ¿Cómo no? Aquí rápidamente No sé todavía qué tiempo ¿A qué hora tienen que ir Compañera? Me está preguntando Yo no sé ¿Qué cuánto tiempo? Ah, usted diga, David No, no ¿Cuánto tiempo tienen Más o menos? Porque tiene que entrar A los demás Para jugarle Yo, pues, ¿qué será? ¿Una media hora? ¿Una media hora? Una media hora Bueno, vamos a ver Aquí los dejo con mi compañero Dani Daniel Daniel ¿Qué onda, compadre Daniel? ¿Cómo andas? Buenas tardes Buenas tardes, compadre ¿Cómo andas? A la orden Muy bien, gracias a Dios Aquí, contento de andar por acá Por la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León, México Y en este bonito programa ¿Quién el qué? Morales Morales, ¿qué más? Valenzuela Valenzuela Así es ¿Nacido en? Mexicali, Baja California Mi papá de Sonora De Pueblo Viejo, Sonora Y mi mamá de Altata, Sinaloa ¿A qué se debe que se van a Mexicali? ¿Es un buen punto para hacer vida? La mayoría de la gente O gran parte de la población de Mexicali Es precisamente lo que es Sonora y Sinaloa Ándale, o sea La mayoría de la gente ¿No hubo gente nativa de Mexicali Que ahí surgiera? Bueno, sí En los inicios, pues, se dice que Mexicali Es fundado por chinos ¿Ah, chinos? Por la comunidad china Órale Pero en su mayoría la gente empezó a emigrar De los estados de Sinaloa y de Sonora Hacia Mexicali Qué curioso que sea una ciudad Ya es ciudad, ¿verdad? Ciudad, sí Ciudad hecha por migración de los alrededores Así es De los estados alrededores Vecinos Comentan por ahí que cuando la gente se venía Iban para Tijuana Iban para, bueno, iban a Mexicali a trabajar Y a buscar una vida mejor, ¿no? Y resulta que llegaban en verano Y se bajaban del camión para Y nomás se bajaban, sentían el calor Y compraron el boleto para Tijuana Por eso dicen que Tijuana está el doble de grande Claro que sí Por lo mismo, ¿verdad? Sí Oye, compadre, entonces, ¿cómo comienes tú en la música? ¿Qué te lleva a ti a la música? A la música, pues, desde niño Siempre he sido de música Tengo hermanos más grandes que yo Bueno, el más grande en Paz Descanse Mi hermano Francisco Georgina, que son más grandes Y ellos, pues, siempre tuve Mucha variedad de música, ¿no? Porque como eran más grandes que yo Oían música, como dijo Omar Música en inglés, ¿no? Porque somos frontera Y siempre tuve Siempre me gustaba cantar las canciones Siempre estaba Siempre pegándose Haciendo ritmos, ¿no? Desde que yo me acuerdo Mi papá le gusta Y oía mucho Carlos y José Los caetes de Linares Entonces Ricardo, el baterista De Los tiranos Él vive en frente de mi casa Él tiene dos años Dos años mejor que yo Toda la vida nos llevamos de chiquillos Claro O sea, yo lo cuidaba Prácticamente, pues, estábamos morrillos Sí Y de este Y también en su casa Eran de música norteña Siempre Entonces, siempre viví rodeado Con la música Y siempre me Siempre me llamó la atención A Los tiranos entré Precisamente por metiche Sí, porque Ricardo ya estaba Cuando a Ricardo le van Y le hacen la prueba Para la batería Los tiranos Porque estaban en la misma secundaria Hay una persona Héctor De ahí de Migicali Que tocaba En un grupo que se llama Esmeralda Un grupo versátil Por atir al chiquillo Sí, claro que sí Que tocaba en un grupo versátil Que se llama Esmeralda Entonces Yo lo conocí Y nos invitó A enseñar dos baterías Primero me invitó a mí Porque iba ahí A quedar bien Con las muchachas Y la fría Ah, pues quieren aprender baterías Yo tengo una batería En la calle Y se nos llevó Y nos empezó a enseñar Héctor Los primeros pasos de batería Cuando Ricardo Conoce a los muchachos En la secundaria Le dice que Ricardo apenas empezaba a ir Sí Y coincidió Llegó Que vivía también por ahí Por la cuadra Y pues yo Yo les ayudo Ah, pues vente Y me les ayudo a cargar el equipo Ah, pues quieres ir con nosotros A la tocada Ah, déjate decirme A mi mamá y a mi papá ¿Qué onda? Ah, pues ve pero con cuidado Y ahí me metí Y empecé así En el relajo En el staff De repente Entra Conocemos a Abel Madero Fue baterista De los De los De los De los Freddys De los Freddys Él fue baterista De los Freddys Y él Cuando conoce al grupo Trae unas 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 congas Le dice ¿Quién las quiere tocar? Y estaba otro Otro hermano De Juan Luis del Bajista Que ya tenía más tiempo Que yo de staff Y le dijeron Tócalas tú Porque tú tienes más tiempo ¿No? Con él Y él agarra Él tocaba el güiro Antes de eso Y yo estaba de staff Entonces me dijo a mí Me dijeron a mí Ahora tú vas a agarrar el güiro Y vas a ir a kiriar Kiriar era ir a las mesas A ofrecer las canciones Con un cuaderno Ah Y el amigo Al Carlos fue como que dijo Ay, o sea Te vas a agarrar Lo de las kiriadas Y yo me voy a poner a tocar acá Pues no le bastaron Más que dos canciones Para que le ardieran las manos Y dijo Ay, yo no quiero tocar esto Digo Agárralo tú Ya, pues yo lo agarro Y me puse a tocar Las tumbas Y ya A raíz de eso Lo primero que me vino a la cabeza Pues fue Ramón Ayala Porque Ramón Ayala Ya traía a David Laure ¿No? El máster ¿Cómo no? El supermáster El primer tumbista norteño Dicen Exactamente Entonces yo cuando Se me presenta la oportunidad De que me Me dieron las tumbas Me puse a oír canciones De Ramón Ayala Y ahí fue cuando yo empecé Mis pininos ¿No? De agarrar la Pues ahora sí que agarrar la Pues el estilo ¿No? El estilo Y empezar a oír como Realmente En la música norteña Ya iban las congas En ese momento Y ahí empezó Ya me quedé como Como tumbista Y ahí empecé Empecé Te aplicaste el instrumento Sí Exactamente Quería yo Obviamente me gustaba Me gusta la música De chamaco Pues se me dio la oportunidad A estar de metichón Y de repente Pues no le gustó A mi compa Los golpes de la vida Y me lo accedió a mí Pues ya Me apliqué Y ahí me quedé Así fue De tiranos del norte Ya como tumbista oficial Exactamente O sea trabajando ahí Localmente en Mexicali ¿No? Trabajamos en lugares Donde Una casa Un restaurante Que se llamaba Guadalajara Pues Que era un restaurante Y que nos tenían Nosotros como músicos Y ahí era Era como cantina También bueno Vendían bebidas Energéticas Y este Y pues ahí era Donde se le preguntaba A la gente Si quería canciones Bueno ahí tocábamos Y ahí Ahí fue donde Mis primeros pininos Así es ¿También te aventabas Animación o no? No No Más percusión Pura percusión Ahí más bien Los que se aventaban La animación Era siempre Gustavo Gustavo siempre fue Era el que El que se aventaba Ahí la La cotorreada Y nunca 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 tuve esa intención Porque nunca se me prestó La oportunidad Y aparte Porque En unos inicios Pues yo al micrófono Le tenía pavor Pues o sea No era lo mismo No era lo mío Lo mío era acá Musicalmente De hecho Nunca lo hice Con el grupo Porque estaba Memo Memo Luis Memo Brunal El animador del grupo Que pues ese canijo Era pura canela fina Ese canijo Si estaba bien pesado Para animar Era Era otra onda Y él Y él fue el que Entró De animación Y saluditos A Memo Que está por allá Por la ciudad De Fresno California Que tiene un programa También en En redes sociales No me quiero Acordar No quiero No le quiero ¿Cómo? MB Show Allá en Fresno California Casa Grupera Saludos para Memo En su programa MB Show Casa Grupera Así hizo su programita Ya le mandé Ya le mandé El saludo Porque se lo debía Oye compañero Tú llegaste a ver Todo el crecimiento Del grupo Tiranos Pues a partir De los Finales De 80 Principios 90 89 90 Básicamente En el 90 Fue cuando yo Ya inicié Y si me tocó De un inicio Totalmente Toda la euforia Que vivieron Todo Todo Gracias a Dios Me dio Me dio la oportunidad Y la bendición De estar en el momento En el momento justo O en el momento indicado Y salir Pues ahora sí que Desde un inicio Bueno ellos ya habían Empezado localmente Ya tenían dos años Más o menos Y yo entré como Te repito Últimos de los 80 Principios de los 90 Ok ¿Hasta qué etapa duraste Hasta que año? Yo salí Un 27 De marzo Bueno un 26 Porque era Domingo No es que Tú compres el 27 ¿No? Yo salí Un domingo 26 de marzo Y al siguiente día Era cumpleaños de Lomar Cuando yo salgo Ese día ¿De qué año? Del 2000 No 2010 2010 Sí 2010 Ah la copa del mundo Sí La del 2000 De Sudáfrica Era Sí La copa del 2010 Y Fue Un domingo Que tocamos Y esa misma noche Tomé esa decisión Por muchas circunstancias Que sucedieron En mi vida Y al siguiente día Recuerdo Fuiste Omar En la camioneta Del grupo Pues a A decirme Que lo pensara Pero yo Siempre les dije Yo voy a tomar Una decisión Y no va para atrás Y así fue Me tomé la decisión Y de este Y un 26 De marzo Del 2010 Fue cuando tomé La decisión ¿Y a qué te dedicaste? Híjula Fue una etapa Súper difícil Fue súper difícil Porque Pues Toda la Toda la Bueno yo siempre he trabajado Desde chamaco Desde que Tengo uso de razón Desde que Yo les comento Desde que vendía periódicos Y me sacaba el dinero De la bolsa Para que se cobraran El periódico Claro Porque no sabía Ni contar Pero Pero Fue a partir de los Del Que sería En el 90 Yo tendría 74 para 90 Son 16 15 15 años Cuando yo entré Ya fue Totalmente la música O sea ya me aparté Totalmente de cualquier Tipo de trabajo Hasta el 2010 Que serían 20 años No Bueno Si 20 20 20 20 21 años Más o menos Aproximadamente A trabajar de verdad A trabajar de verdad Y Y si me salí Con Con todas las ganas De Obviamente De Salir adelante Pero fue Una etapa De mi vida Muy 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 difícil Por muchas circunstancias Que pasaron En ese momento Nació mi hija En el 2010 En ese mismo año A los dos meses Muere mi hermano El mayor En paz descanse Así es Y este Y fue un cortocircuito Aparte En el grupo Ya no me sentía a gusto Ya era más estrés Que sentía Que comodidad Y tomé la decisión Estaba buscando un pretexto Nada más yo Para poder dar ese paso Porque no es fácil Y pues surgió Ahí una circunstancia Tomé la decisión Y fue cuando yo le dije Tomé la decisión Y no hay reversa Y si fue muy difícil Después de ahí Me metí a trabajar En una distribuidora De medicamento veterinario De almacenista Luego me metí a una maquila Entré de guía de línea Y terminé de supervisión De producción Y luego me puse Al negocio de la comida De banquetes Duré un año Y me trabajé Un año y medio En un salón de eventos Haciendo los banquetes Ahí me atoró la pandemia Y fue lo que me tronó Y ahí fue cuando En el 2020 Y en plena pandemia Omar me hizo un grito Y me dijo ¿Qué onda? ¿Le quieres entrar? Y yo la neta Bueno, también toqué en un grupo Por cuatro años versátil En el 2013 Para el 2011 2012 Para adelante Cuatro años Ahí otro Otra Otra música O sea Otro giro diferente Otra forma ¿No? Otro aprendizaje Y ahí me aventé Cuatro años Y después seguí trabajando Ahí fue cuando Después de eso Empecé con los banquetes Ya después me hice Trabajé en un despacho De abogados Y después me hice Uber Hasta la fecha Soy Didi O sea Y fue en el 2020 Cuando Kimón En el 2020 Cuando me echan Me echan el grito Mari ¿Qué onda? ¿Le quieres entrar? Y pues yo la verdad No tenía mucha intención Ya de seguir en la música Creo que te dije Que lo iba a pensar Porque Ah bueno Pero eso todavía estoy trabajando En una compañía De carreras Que se llama Score International Que son carreras Fuera de camino Muy famosas Ahí en Medicali Bueno en Baja California Ahí todavía estoy trabajando En la producción Y cuando me habla Omar Y cuando me habla Omar Me acuerdo que le dije Sabes que dame chance Porque también estaba tocando Con Jerry de Mara El que fue Bajo sexto Bueno bajo quinto Y primera voz Del grupo Como tres años se aventó ¿No? Tres años se aventó Entonces él cuando sale Se hace solista Y empieza a grabar Su música Y a mí me invitaba Con su grupo Cuando él iba a tener presentaciones Entonces cuando me habla Omar Y yo le dije ¿Sabes qué? Estoy comprometido aquí Con mi compadre Si le entro Ya cuando tomé la decisión Pero si me sale Xamban acá con mi compa Pues dame quebrada ¿No? De hacer el paro Porque no era siempre Pues era muy muy Esporádica la Xamban de él Pero pues yo me había comprometido Con él Ah no Simón Me jodanle No hay bronca Y así quedé En plena pandemia Y en plena pandemia Ya empezaron a salir Xambitas Xambitas Y hasta la fecha Gracias a Dios Aquí andamos Se han mantenido Gracias a Dios Y el grupo ya va en crecimiento Definitivamente Si la verdad Ha sido Un proceso Pues yo lo puedo llamar Musicalmente Como grupo Yo lo puedo considerar Como fácil Porque tengo unos Amigos y compañeros Que son excelentes músicos En cada quien En su instrumento La verdad Se hace música Muy fácil Lo digo Verdaderamente Y de este Y pues me siento Pleno Pleno Musicalmente La verdad Porque Se han dado las cosas bien Desde un inicio Y ahorita Que Bueno En plena pandemia Como dijo Omar Que vino El señor Manuel Palomino Que le mandamos un saludo Que fue el que confió En el grupo Como lo comentó Omar Y hemos tenido Ese proceso Nuevo Que ahora Se mueve Más en redes sociales Que en una compañía De izquierda Como era antes Y pues nos han ayudado Y nosotros Nosotros en la parte musical Y ellos en la parte De 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 promoción Y dirección Y la verdad Si Si estoy muy contento Y estamos muy contentos De De lo que hemos logrado Hasta ahorita Que chulada Así es Definitivamente Regresar Para ti a la música Es Es agradable O lo consideras Como que Ay otra vez Volver a lo mismo No Es agradable Porque Yo si salí Voy Voy a usar Utilizar esta palabra Fatigado Fatigado De 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 cuando estaba En tiranos Era fatigante Por el tema De las giras Por Es que Lo comentó Se empezó a desgastar Se empezaron a desgastar Muchas cosas Se empezó a desgastar No la amistad Porque hasta ahorita La tenemos Pero si Fueron muchos ingredientes Que fueron En el transcurso Ya en los últimos años Que ya Ya para mi Era desgastante Y era cansado Ya Antes era salir Y vámonos Cuanto Una semana Tres meses Tres semanas Un mes Y era Con las ganas De nomás Tener el pie En la base Para robarla Y ya en los últimos años Era de que Ya no me quiero ir Y ya La verdad Ya estoy cansado Ya Ya no Ya no me motiva nada Ya Ya no estoy a gusto Se fue desgastando La relación En cuestión de De música Y grupo Repito Porque En lo que es Amistad Nunca Nunca hemos Hemos tenido Algún problema Grave Si bronquillas Como quieran De carrilla Y de cosas Así Pero Nunca fuera De eso Que chulada Por el tema De que Hayas vuelto La música Yo creo que Diste En el clavo Con mi compadre Omar La gente Te ve ahí Juntos Y como que Dicen Ah Ya está en la esencia Bien buena Desde antes Pues mira Yo creo que Si hubiera sido En cualquier otra circunstancia A lo mejor No lo hubiera tomado Pero Siempre Y Recuerdo Perfectamente Cuando estábamos Chamacos Incluso antes Cuando te acabamos Localmente En Mexicali Decíamos Cuando hago un grupo Vamos a tocar juntos O sea Claro O sea Estábamos Estábamos en tiranos Y después Vamos a hacer un grupo Vamos a tocar O sea Yo recuerdo Estando en la casa De Juan Luis Ahí en frente De su casa Platicando en los carros Y salían esas pláticas Extras Pero pues ya estábamos En los tiranos En un grupo Y curiosamente Sucedió Y Y no le puedo decir Que no Porque pues es una persona Que lo considero Prácticamente mi hermano Una persona que estimo Total y bastante Entonces Para mí fue como un Como un Otra vez El click Decía Ah mira Aquí iba a estar A todo Porque me sentía cómodo Me sentía Me sentía con las ganas De volver a Hacer Eso que En algún momento Me dio mucha satisfacción Y que ya Como te repito Me Caía al cansancio Y a la fatiga de eso Y me volvió otra vez El gusto Y ahorita estoy Muy a gusto Muy tranquilo Y La verdad Pues Con las ganas Otra vez De darle Enfrente Te reactivaste Dentro de la música Así es Me reactivó El Omar El Omar Oye Ahorita Platicaron De la De la anécdota De Lupe Tijerina Que quedó pendiente Compadre Estos son los eventos Bueno Preséntalo A los compañeros Que partan aquí Del grupo Terminal Para que El tiempo Nos alcance Ok Le doy el Sí Disculpen amigos De la bravata Pero así Fueron las cosas Por el tiempo Pásale compadre Primero Primero ¿Qué onda compadre? ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué onda? No está fácil Y no está fácil Y no está fácil Luis Carlos Luis Carlos Primera voz Y bajo sexto Primera voz Y bajo sexto ¿Qué tal? ¿Tú eres de ¿De qué ciudad? Yo soy de Mexicali Nací de Mexicali Nací de Mexicali Y un tiempo crecí Hay una parte De allá De por allá De Mexicali Se llama Le dicen el rodeo Es un pueblito así Pequeño Pequeño De a tiro Estos son como Que te gustan Unas No sé Unas Cien personas Se me hace mucho O sea chiquito Ahí Prácticamente me crié Hasta como Los cinco años Y me fui a un ejido Que se llama Ejido Durango Y ahí vivo En el valle de Mexicali Ok ¿Qué te lleva la música? Pues la verdad Yo siempre fui bien inquieto De chiquito Siempre 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 Fui bien inquieto Este Me acuerdo que La clásica Que agarra uno Los botes Y le pegaba A mi la batería Y Después me compran Batería No le hago caso Y hasta Hasta como Los nueve años Ya entonces Y me regaló Una guitarra Y ahí empiezo A darle Empiezo a darle Y no me gustaba No me gustaba La música Así pues Norteña Siempre escuchaba Rock Y ese rollo Pues Un poquito de rap También Lo que estaba de moda Sean Paul Y todo eso Si te acuerdas Si te acuerdas Si 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 Pues tú ¿Qué edad tienes? Yo 25 25 No Yo tengo 30 Ah ok Si este Pero si A mi me tocó Esos Daddy Yankee Pero estaba Más morrillo Si claro Pero igual Lo escuchaba En el Disman No si te acuerdas Los Disman Si si A mi me tocaron Los Disman No me tocaron Los más para atrás Que era Algo así Como Casettes Igual me tocó Pero no Yo me tocó Más el Disman O el ¿Cómo se llamaba? El El MP3 El MP3 También Si Yo también Me tocó el Disman Y el MP3 Bueno Buenos tiempos Cuando la música Cuando la música La podías tocar Sentir Si mon Y pues ya Era tangible Si aquí Oye pero Estás bien chavo Yo pensé que tenías Este Pues la edad De Omar Ahorita que te estoy Ando viendo Digo Es que Omar Omar es tragaño Si Omar tiene Tampoco no Si si Bueno Se ha de pintar la barba Yo creo Si Ya formé En la que No si Si De entre años La neta si La neta si En todas partes No que tienes Como unos treinta y tantos Se ven del vuelo Todos Sobre todo Porque los vi en videos Y digo Pues todos se ven del vuelo De la edad Si si Pero no Este compa Se empareja Y yo soy lo contrario Yo soy lo contrario Yo si me veo bien en grande En grande Pero no Ta chavo Ta chavo Ok Entonces Te vas para el bajo sexto O guitarra Lo bajo sexto Guitarra Era requintero Después Ah requintero Tipo los tres Tipo migueles Los migueles Los migueles Ariel Camacho Ariel Camacho Me tocó Cuando se murió Y cuando así También cuando se falleció Para descanse Y este Yo tocaba el requinto Después No se De repente Me empezó a gustar El acordeón Y No pues que acordeón Y el acordeón Y me acuerdo que miraba videos De De David Canchola Que anunciaba acordeones Y también de Este muchacho De Como se llama AG Castillo Algo así Y toca con Toca con una Con la correa aquí Y toca así Como Que es como Tex-Mex Algo así Está curada Y me gustaba Me empezó a gustar mucho Y Pues Eh En ese entonces Si trabajaba Pero bien leves Era más eventos así Como Eventos pues así Sociales Y este Privaditos Era más como públicos Ajá Como que Eventos así Donde nos invitaban Y nosotros íbamos Ajá Y No trabajaba tanto Pues entonces Eh No quise fiesta de cumpleaños Y pedí que me regalaran un acordeón Me regalaron un Honor Honor Panther Ahí empezaste a tocar Sí Ahí empecé a A darle poquito Y duré unos años así trabajando En diferentes grupos Y Pues caí aquí con Omar Y los muchachos Y me dijeron que Para el bajo sexto ¿Qué te dijo Omar Para que te convenciera? Porque tú eres acordeonista Sí Tu sueño es ser acordeonista Como Como Ramón Ayala O como Omar Sí Sí No como Sí Como Omar Y Me dijo Ajá Porque hace cuenta que nosotros Tocábamos el de la batería y yo El Koala Tocábamos Y Tocábamos en Él salió de un grupo De un grupo Donde tocaba para un solista Eh Sale Y le hablamos Le hablo yo Porque yo tenía acercamiento con él Porque somos de ahí del valle Pues Claro El valle de Mexicali A mí me parece que es valle de Texas Ah no no El valle de Mexicali Ajá También le llaman igual el valle Ajá Le decimos Ajá Está Mexicali Y está el valle de Mexicali Que es una parte donde Pues ves Es como Como ejidos Ajá Más privilegiado o normal ¿Vende? Más privilegiada o O es igual No Es Es Valle es como rancho Ajá Como el rancho Ajá Los ejidos Simón Entonces Le hablo a Koala Le digo Ey ¿Sabes qué? Pues así está el rollo Nos quedamos sin baterista Y qué onda Y entonces ahí Ahí este Nos dice que Me dice Ah Simón Y sí No más que no le cayó mucho el rollo Se la corrió de volada Duró como seis meses Y ya Se abrió Ajá Y ya nosotros Pues seguimos Y ya después yo me salí Y me dijo Ey qué onda Pues hay un proyecto Así así Y Pues vamos a darle Y Pues sí Duré como dos semanas Y me sacaron No manches Te sacaron Me sacaron No es triquilo Me salieron Eso te salieron Sí Y No es que Omar decía Pues este muchacho Pues toca el acordeón No toca el bajo quinto Decía Pues es la verdad Que sí Yo estaba más Sí pues es que sí La verdad Sí yo no O sea Te sabía acompañar Pues así Pero así Bien Bien leve pues O sea Quería Omar a alguien Que tocara más Más fregón O sea que tocara Más macizo Más macizo Simón Así como La verdad yo 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 sí Pues sí acompañaba Pero hasta ahí Pues nada más Nada más con tercero Pero cantabas ahí En ese Sí cantaba ¿Qué más quieres Omar Cantar? O sea está bien Pues según Toca un poquillo Pero pues canta ¿Qué más quieres Omar? Y este Y pues ya Dos semanas Y me salieron Y después Entra Estaba El muchacho este De Sonora Y ya Él salió Y estaba Otro vocalista También Entonces íbamos a hacer Primero el grupo Iba a hacer Dos bajos Ah no Un bajo quinto Una voz Ah no Un bajo quinto Dos voces Y ya Pues los muchachos ¿No? Ok O sea Pero cada quien cantaba Diferente en teoría Ajá Tenían diferente Tiembra de voz Sí 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 Uno para las cumbres Otro para el Otra Sí 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 Algo así Y entonces Pues ya no No se hizo Con otro muchacho Y Y me volvieron a hablar Entonces ya les Sí les dije No pues Está bien Pero pues Pues ya no Quiero que me saquen O sea Y este Y así quedó Hablamos bien Y nos entendimos bien Y hasta la fecha Aquí seguimos ¿Te aplicaste O no te aplicaste En el bajo sexto? Eh sí Le empecé Le empecé a dar Un poquito más Pero Ahí Ahí quedamos Me dicen que no Dicen no No me aplique A ver No sí sí me Pues tócate uno A ver Pues nos echamos A ver En el morral Si le pasa nada No pasa nada Yo recojo A ver Vamos a hacer la cala Para ver si Si es que es cierto Que todavía no está En el morral No híjole Tuviste que Tuviste que haber aprendido De tiranos No definitivo Sí 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 Está medio desafinadón Pero dale No es fácil Es viejito ¿No te lo acuerdas amor? No No ¿Qué echamos? ¿Qué echamos? La que tú quieras Es necesario amor Que platiquemos Ah de la rica macho Sí Bueno De los mierda De los mierda Sí De los mierda No te quedas No la que tú quieras La que tú quieras A ver Vamos a echar esta Si quieres una Una de ustedes De la terminal No te guardo rencor Por el contrario Espero que encuentres Alguien mejor Si no fui yo Ese amor El que esperaba Tu corazón No te preocupes Aceptaré Tu decisión Pero entiende También Que si algún día En un futuro Tú quisieras Volver Espero que No sea muy tarde Porque tú Has de saber Que en el amor El corazón Es el que Manda Ahora yo Estoy perdido En el dolor De no tenerte Si me tocó Perder Ni modo Así es La suerte Aguantaré El vivir Sin tu amor Más o menos Más o menos Más o menos No te guardo rencor De 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 Juan Luis Montaño También De Juan Luis De tu compa De Juan Luis El bajista de Tirano Sí, sí, sí Oye Le hemos grabado Varias cancioncitas Yo la oigo como si fuera Álvaro Carrillo Álvaro Carrillo Este ¿Qué te gusta? Pepe Jara ¿No? Así bien 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 Sí, sí, sí Está Oye Compares ¿Y a ti qué música te gusta? Me dijiste que te gusta El Camacho Pero también te gusta El rock ¿Qué tipo de rock te gusta? Híjole No, pues la verdad Sí, yo soy desde No, pues bien Así gritones Y todo el rollo La neta O sea Hardcore Sí, sí, sí Pues Metallica Es como que O sea Me gusta mucho Metallica Pero es La Izone Los Eagles Los Beatles Sí me gustan también Y de ahí para arriba No hay bronca Pues Desde Híjole Hasta Slim No sé si escuchas tú O los conozcas Bullet For My Valentine Black Girl Brides Un chorro de De grupos bien Locochones La neta No, está bien Es que hay de todo Y sobre todo La música clásica del rock Que nunca pasa de moda Los Beatles Black Sabbath Sí, Black Sabbath Muy buenos grupos Qué chulada Oye, compadre Y con el grupo ¿Te hace gusto ahorita actualmente? Sí, estamos muy a gusto Acabo que no hay nadie Oye, ¿te tratan viendo o no? Pues más o menos Aquí nadie nos está viendo Dos, tres Digo, porque quiero Amar un grupito Y me gusta tu timbre de voz Acá ¿Qué onda Marta? Me quiero bajar No te creas Este, qué bueno compadre Que están con ganas De estar juntos De hacer música Sí, sí, sí Llevan con el proyecto Bueno Te habían salido Y otra vez volviste En caño Volviste otra vez Ya para quedarte No Fue en el mismo En el mismo año Un transcurso De un ¿Qué te gusta? De tres meses Se me hace mucho Ajá Pero fue en el 2020 Ajá, sí En pandemia Y ha seguido con el grupo Cuatro años aproximadamente Sí, aproximadamente Cuatro, cinco años Tres años y medio Y qué tal Si ves que va Para arriba este proyecto Pues Hemos avanzado mucho La verdad Este Desde que iniciamos Y que empezamos Con todas las ganas Y toda la ilusión De hacer algo Pues Seguimos Picando piedra Seguimos Echándole ganas Arriesgándonos Con rolas inéditas Y tratando de mantener Pues el estilo ¿No? De la terminal Pero Pero sí La verdad Sí Sí hemos avanzado Bastante La verdad Sí Se ve Que Pues sí Lo que hemos Lo poquito que hemos hecho Ha rendido frutos Fíjate Gracias a Dios Que muy bien La gente también Nos ha recibido muy bien Así es Les ha gustado la música Y pues la neta Con ganas Y pues no está fácil Y no está fácil Es que veo tu gorra Y digo pues es que sí es cierto No está fácil Es que no está fácil Oye esta gorra Está como curiosa Está curada Es un camarada De una Empresa que se llama Se llama ¿Cómo se llama? Quítate la gorra Y dice no 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 Se llama No, no, no Ah ok JP Caps JP Caps JP Caps Y es que sí es cierto No está fácil En lo que sea En la música En el trabajo No está fácil Y la verdad Estas se andan O sea allá en Mexicali La neta se andan usando Ah que chido Ajá Sí, sí Le voy a robar la idea Para poner aquí En la grabata Y no está fácil En la grabata va a decir Ya no hagan covers Ya no hagas covers Sí Qué chelada Sí, sí Aquí andamos echándole ganas Ok ¿Quién sigue de platicar aquí En el terminal? El que sí la persigue Porque nos queda Nos queda un minuto Listo ¿Usted cómo se llama? Armando 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 Hoyos Armando No te creas Así decía en la primaria Sí Es la típica Es la típica Sí No, se pide a usted cómo Armando García García, ¿qué más? Este, Arredondo Y este Pues aquí le damos Al ruido a los tambores También usted es de Mexicali Sí, del Valle Mexicali Del Valle Del Valle Mexicali A una hora más aproximadamente De la ciudad ¿Usted sí es de rancho o no es de rancho? Pues, o sea No tengo rancho, ¿verdad? Pero parientes sí Ahí a veces andamos ahí En el En el rollo ese ¿Tu familia viene de Mexicali O viene de fuera? Este Mi papá es de Mexicali Y mi mamá también Pero Son descendientes allá de Jalisco Sí, fíjate Todos vienen de fuera, ¿verdad? Ajá, sí Es un buen punto que platicar Bueno En la tambora ¿Qué edad tienes ahorita, compadre? 34 años No manches Sí, 34 años Estás bien joven Pero No aparentes Y ahorita que estaba allá Dije Voy a decir que tengo arriba de 30 Para no decirme Ay, ya se me salió Como los nervios aquí Sí, no pasa nada Y te iba a comentar En el caso de mi compadre Omar Este Bien, pelo y negro También Tú, compadre Ponte el dios No, no Trato de dejármelo cortito Para que no se noten tanto Pero Pues ya Yo creo que muy pronto Ya empezar a pintarlo Claro que sí Sí ¿Qué te lleva a ti En la música, Armando? Este, fíjate La familia Por parte de mi papá Pues ya tiene más de 50 años Dedicándose a la música Con el grupo de ellos Los búhos Les mando un saludo de ahí ¿Los qué? Los búhos Los búhos de Mexicali Le van, grupero Cada teclado Y guitarra ¿Son reconocidos ahí en tu ciudad? Pues ahí En el nivel región Ahí Local Sí Son Tongan del estilo Es así como Los muecas ¿No has escuchado a los muecas? ¿Cómo no? Los frases Ese rollo Grupero Así como balada Y todo ese rollo Sí Entonces Sí Entonces desde los 12 años Pues Este La familia ha tenido Los hijos Este Tocan Y ha habido grupo Y ahí iniciamos De los 12 años Fíjate que chulada Entonces En la tambora Te motivó tu familia también Sí Hace falta un baterista Como dicen Sí No Este O sea Ahorita viniéndose a la mente Recuerdo que Que Por Por Cuestiones de salud Un primo que tocaba la batería Tuvo que dejar en ese momento Este La La batería Y me acuerdo que estamos en una reunión ahí Con toda la familia Y Oye Pues preguntando entre ellos ¿Quién más toca la batería? Y dice mi mamá Pues Las mamás Sabes ahí metiéndose a Claro Hey Armandito toca la batería Pero nadie sabía Porque yo nomás llegaba a la casa Y daba ritmitos ahí Y trataba de darlos Antes de que llegara mi papá Para que no me mirara Ah ok Porque me da vergüenza Y pues No Pues a ver Vamos a calarlo Y así en una tocada Me llevaron Y Pues ahí di el ritmo de cumbia A la base Y ya sé que me quedé Y así fue Así iniciamos Oye Pero que bueno Que te hayas iniciado Casi todo el mundo Inicia a escondidas ¿No crees que? Sí Es un Como que Nos da pena Que te vea Tu papá O alguien Pues O sea Si a mi me daba pena Pues O sea Ahorita te pones a pensar Pues que loco Porque te da pena Pues al contrario Para que te vayan ahí O creías tu que te iban a dañar Porque los hagas para jugar Un ejemplo Pues Ahorita no No recuerdo en si Por qué me daba pena ¿Verdad? Ya uno va creciendo Pero si me acuerdo Que salía de la primaria Y llegaba a la casa Mi papá llegaba antes de la una Y uno sale a las doce Entonces tenía media hora Para darle ahí A los A los tambores No A lo mejor inconscientemente O mi papá también lo hizo ¿Sabes qué? Te voy a poner la batería en el cuarto Porque la puso en mi cuarto No manches Ajá Estaba armada en mi cuarto Para ver si a lo mejor Yo me animaba ¿No? Y así fue O sea Que nunca me lo ha dicho Pero a lo mejor puede ser que así fue Puede ser que sea cierto O tal vez porque No cae bien a tu lugar Más que en tu cuarto ¿No? O también puede ser Porque tu casa A lo mejor estaba muy Ya muy segmentada De los espacios Y así fue Fíjate No pero qué bueno Que nació en ti La inquietud Porque muchos Obligan a sus hijos A hacer algo Un oficio O la música Y el niño No le entra por No le entra A la música O no le entra al oficio O sea Nada como que uno Solito Se inicie O se vaya por ese camino Sí Sí Claro No No pues agradecido No por haber Poder este Agarrar el camino ese Como te digo A lo mejor este Él lo hizo con esa intención No sé Nunca me lo ha dicho Es decir Si mire la entrevista Y pues que me platique Ya después Que onda Que te diga Que anda papá Si es cierto o no es cierto Que les platique Todo el mundo Todo el mundo Con la incógnita Así es Oye Armando Entonces este Y tú Tú Grabaste un grupo Después O como Como está la onda No pues estuve En la agrupación De mis De mis primos De mis primos Posteriormente Crucé a otro grupo Con unos amigos Ahí Se llama La figura Norteño también Este Se termina el grupo Y anduve ahí En dos Tres grupos También tocando Ya después Fue cuando Cuando conocí A Luis Carlos Ya lo conocía Pero nos juntamos Entraba un grupo No duré mucho Como dice No 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 Porque no me gustara Sino que no No se presentaban Los tiempos Por mi trabajo Y equis cosas Tenía que ir mucho A la ciudad Y ya después En ese lapto Donde no tenía grupo Omar este Manuel y yo Este Estuvimos tocando juntos Armamos Con otros compañeros Este Cuadros Cuando no tocaba Él con los tiranos Y ahí se fue dando La relación La amistad Y me acuerdo Que Omar decía Ah que amo Va a salir No Omar No se salga Hombre O sea No se salga Nomás hay que Seguir tocando así Porque pues uno También Que este Creció con las rolas De ellos Pues y o sea Escucharlo con el grupo Donde él estaba Pues era agradable Era chilo Hasta que un día Nos dice No no Ahora si es en serio O sea Tú fuiste cómplice De que se acelera No 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 sé si tenga Los mensajes Donde yo le dije Omar no se salga No pero Aquí explica Psicología inversa Si ya No se salga No si me voy a salir Si me acuerdo Que decía No ya está tomada La decisión No se salga Si no Pues si me voy a salir Y así fue Fíjate y que buena Oportunidad para ustedes Pues armar un grupo Como la terminal O sea es un grupo Que ya está bien Bien ensayado Bien acoplado Y con temas Sinaitos Si fíjate Y pues no Gracias Gracias que lo mires De esa forma No pero yo creo Que pues parte De la conexión Se dio Es esos dos años Que estuvimos tocando Compartiendo Echando rolas Pues y miramos Que a lo mejor Pues conectamos Ahí con ciertas Ciertas canciones O con También este Como personas Pues y así fue Como se dio Ya el El inicio Me acuerdo Una vez nos juntamos En la comida china Éramos tres Pues que sigue Pues quien va a cantar Quien va a tocar El bajo sexto Que yo no canto Omar decía Pues yo no Pura segunda Y Manuel decía Pues yo tampoco Y ahí fue como Fuimos armando Y el último Este Llegó Luis Carlos Que duró dos semanas Y después regresó otra vez Si pues tuvo que regresar Si Que chelada Usted no canta para nada No canta algo No nada No nada Este No ni segunda Ni nada Hubiera estado chilo Como tú dices Este Que tú cantaras Estuvieras ahí adelante En la batería tocando Si verdad No Este Implementar un nuevo Un nuevo estilo Estrategia Ahí verdad Si Claro Que chulada Entonces este Que viene para ti en la música Pues seguir con la terminal Grabando temas En quien te inspiraste En la batería compa Pues fíjate Es Desde Desde morro He escuchado Un poquito De tono O sea Yo me acuerdo Que cuando mi papá Ponía sus canciones Pues ponía a los A los Bukis A los Yonix Me gustan ese tipo de rolas Y también por otro lado A lo mejor He escuchado a Intocable A Maná Pues Varios Varios agrupaciones Los que hay fanes Ahorita no se me viene a la mente No Por el nervio Pero Si he escuchado de todo Pues Entonces si me preguntas Pues no sé Pues en Maná está Dales González En Intocable está René Empezado está Luis Mario Pues con los bravos Pues en paz descanse El señor José Luis Hay un chorro de bateristas Mario Padilla Me acuerdo En Youtube Ponías Cuando recién salió El Youtube Como en el 2000 Que sería 2004 No me acuerdo No recuerdo el año Exacto Pero Ponía ese baterista Fulano Y ahí ya los mirabas De cerca Y así como Un poquito de todo Ahí subían los videos De Mario Padilla ¿Te acuerdas? Con cachorros Hubo un video Que se le hizo Bien viral Ahí del Creo que era La de esa chiquilla Y luego también No logro olvidar Me voy a cortar las venas Igual de todos Pero sí Mis respetos Para todos ellos Sí Fíjate que me acabas De dar Un recuerdo Que sí Lo hacíamos todos Los músicos Mario Padilla Mario Padilla Sí que usó mucho furor Sí sí Y así fue pues Es lo que había Sí sí Así los mirabas Tenías más de cerca Al artista Pues no Porque a veces No tenías el tiempo Por las tocadas De ir a un concierto O algo Pero así Cada vez Eh salió un video Me acuerdo Entre bateristas De amigos Mira este el nuevo video Que salió de fulano Neta A ver si Lo están grabando Desde atrás A verlo Y así Así era Claro que sí Qué chulada Así era Perfecto compadito Armando ¿Quién sigue De platicar aquí Su testimonio Testimonio de fe En la terminal Tú eres el último Tú eres el bajista Me imagino Eh pues sí O no hay bajista Yo soy Es el bajista Eh pero ese El bajo no se escucha Siempre dicen lo mismo Pero en persona También no le suben No le suben Por eso trato De traer siempre Mi combito Porque no me dan volumen Sí Sí pues tu combito Compadito ¿Cómo te llamas? Eh José Manuel Luna Esquivel Luna Esquivel No eran nada De los esquiveles De allá de Chihuahua No pero fíjese Que mis papás Son de Aguascalientes Jesús María Aguascalientes Ok Eh Ellos Eh Allá nacieron y todo Pero se vinieron para Mexicali Y ahí hicieron su vida Y ahí nacimos ya todos Ok Entonces tú Tú eres nacido aquí En Mexicali Yo soy de Mexicali Aquí en Mexicali Aquí en Mexicali Ah bueno perdón Allá Allá en Mexicali Sí Perfecto Y como comienzas en la música Fíjese como Eh Como que ya la traía Desde niño No hay músicos En mi familia No hay nada O sea No hay referencias No hay Pero siempre Mi papá y mi papá y mi mamá Escucharon su radio Con su música Siempre Pero Musicalmente De tocar nadie Y Pero a mí siempre Me llamó la atención De chiquito Yo me daban mi domingo Y me iba a los sobre ruedas A comprar cassette A los sobre ruedas Piratas Pero me gustaba siempre La música Y Ya después A los años Como a los Once Doce años Los Los muchachos de mi cuadra Y Dijeron Vamos a hacer un grupo musical Y pues Era como el propósito De cada fin de año Porque había un muchacho Que le gustaba cantar Y nosotros No Está bien Está bien Hasta el día que ya se Se hizo realidad Y pues Todos escogieron instrumentos Y pues ¿Qué queda? No Pues queda el bajo Bueno Pues yo lo toco Pues bueno Quedaste por descarte Ajá De que no hubo más Y pues eso es lo que hay Bueno Y ya pues Mi papá fue En paz descanse Fue el que me patrocinó Mi primer instrumento Le platiqué la historia Y él me dijo Yo te lo compro Me decía A mí me decía Chompiras Me decía Mi Chompiras Yo se lo voy a Yo se lo voy a comprar Nomás espéreme Porque si costaba Una cantidad Pues sí Y mis compañeros se desesperaban Porque todos ya tenían instrumentos Menos tú Menos yo Yo ensayaba con una guitarra Toda pandeada Que me prestaban Y la bajeaba Desafinada Porque para empezar No la entendía Y hasta que ya Mi papá me compró El bajo Y ya me busqué Un compañero De ahí de la cuadra Que tocaba En otro grupo Y le dije Que si me Enséñame Porque los muchachos Me querían sacar Del grupo Porque Pues ya no daba El ancho con ellos Porque ellos ya Ya eran Ya eran grandes Y bueno Se creían Saludos a mis compañeros ¿Cómo se llama el grupo? Se llamaban Los presos del norte Ah ya estaban Ya estaban fuertes Pero Era de Como empezamos de cero Ajá De cero Pero como yo fui el último Que agarró instrumento Pues yo ya los estaba Atrasando a ellos Pues No estabas en nivel Que ellos Y hasta que me dijeron ¿Sabes qué? Pues si te damos De aquí un tiempo Si no te alivianas Pues vamos a buscar Otra persona Claro Y ya pues busqué Me fui con ese amigo Y Ey Enséñame Y ya pues ahí Me leterqué Hasta que ya Medio entendí Hacer los cambios Entender Y me aferré Me aferré Me aferré Y pues no No me corrieron Pero ya el tiempo Se deshizo el grupo Y ya pues Empecé Empecé a los 14 14 años Y ya de ahí Pues empecé a conocer A personas A músicos Y ya empecé Pues a foguearme ¿No? Claro que sí Este Uno nunca deja de aprender Y al igual Ahorita con los muchachos Con la terminal ¿No hombre? No acabas de aprender No, no, no Sobre todo Sobre todo por la experiencia De estos maestros Sí Yo me siento muy agradecido Que me hayan invitado A formar parte de esto ¿Cómo pariente? ¿Qué edad tienes? 41 años 41 años Recién cumplidos Te edad más joven Que unos que están aquí Te edad más joven Que unos compas De aquí De la terminal Que estoy viendo De reojo De reojo Sí, compad Entonces 41 años Sí Y en la música Llevas Empecé a los 14 años Entonces llevas 27 27 años 27 años Y pues le digo Muy siempre con la ilusión Y con la fe De que pasen cosas bonitas Y sobre todo Como dijo Omar Disfrutar Tener esa alegría Esa emoción Esa Sentir ese nervio Como ahorita Que estoy platicando contigo Sentir esas ganas Es algo muy bonito No de que Ah pues vamos Bueno pues a ver qué pasa No Siempre sentir esa emoción Esa energía Y más en lo musical Cuando estamos trabajando Es algo muy hermoso Es algo muy De expresar Como usted Como usted le dijeron ahorita Y pues yo encantado Y ojalá Tengo mucha fe En que Con que tengamos trabajo Que haya siempre trabajo La química la hay Hay desacuerdos Como todo Agrupaciones Pero son para mejorar Son para bien Y como le digo No deja uno de aprender Con estos muchachos Y mis respetos Para todos Y yo le platico rapidito Yo miraba a Omar En las portadas De los discos De tiranos Porque como dice Armando Pues son nuestros ídolos También Nos gustaba la música A mí me gusta siempre La música de ellos Y yo miraba Las portadas de los tiranos Y mi cabeza me decía Ah ojalá un día Me toque trabajar Con el señor del acordeón No sé por qué Fíjese Yo 16, 17 años No sé por qué Yo en mi cabeza Yo decía eso Te imaginaste Ah decía Ojalá algún día Me tocara Me gustaba mucho Los tiranos Y me siguen gustando Soy 100% fan Y Pero yo lo comentaba Así pues En mi mente Y Y ya cuando los años Que conozco a Omar Y Y se fueron dando las cosas Y cuando ya Surge que me invita Y pues Como Me sorprendo Y digo Qué bonito Que lo que pensaba En mi cabeza Se dio Y Y me siento Y me siento muy afortunado Como le digo Por Por la clase de personas Que son todos Y Y porque como le digo Me están enseñando Me están enseñando Me están enseñando Nunca acabas de aprender No, no ¿A qué Bajistas Todas miras? ¿A qué bajistas? Pues créame Yo siempre he sido Como más norteño Cadetes Invasores Ramón Ayala Eh Ya nuevo así que Palomo Intocable La firma Me gusta de todo Pero así Así como que Yo estoy más inclinado Hacia Ramón Ayala Como que fue mala música Y tires del norte Claro O sea me gusta Mis respetos Para todos los bajistas Pero Con don Hernán Y con Don Este Barragas Señor Son como que Mis meros maestros De que Tocan difícil ¿No? Los dos Y no me les acerco Para nada En lo que yo puedo hacer Pero Pero busco la forma De De darle ese Ese airecito Cuando tocamos Cuando las Las fiestas nos piden Esas canciones Si Pues las tocamos con ganas Pero tratamos desde Como todos tratamos De darle ese Ese saborcito Claro Y pues yo también trato ahí De ahí estoy como Le muevo al bajo Para que suene ahí Más o menillos Y le busco Pero Se puede decir que son Mi influencia más grande De ellos ¿Le das tú con el Índice O con el pulgar? Pues le echo mentiras Con todos De repente Toco así De repente Toco así Así De repente Toco acá Para acá O sea Ahí le busco Me gusta Me gusta mucho El sonido del bajo Desde que Me lo metieron A fuerza Se puede decir Que ya no hubo más Claro Pero ya le fui tomando amor Y ya le fui buscando Y hasta la fecha Como le digo Le sigo buscando sonidos Y ahí Ah Que suena bonito esto Y así Y así Así se ha dado esto Que chulada Pues me da mucho gusto Que estén aquí Juntos en En Monterrey Vinieron hasta Monterrey ¿Qué opinas de Monterrey? No Es un sueño cumplido ¿Ya has venido o no? Había venido Como hace como Unos tres años atrás Ya Pero Entraba por salida No No es cierto Hace como unos cinco Unos cinco años atrás Pero ya ahorita Venir con este proyecto Que ahora sí Que soy parte de esto Pues es diferente Como le digo Y tener un apoyo De alguna compañía Como Mi tocayo Don Manuel Palomino Tener ese apoyo Que Que está Está Al cien con nosotros Pues se siente muy Una cobija muy grande Y Y el compromiso De echarle más ganas a esto Pues de hacer las cosas Lo mejor que se pueda Por el apoyo que nos están La confianza que nos están dando En esto Como debe ser Sí Excelente Omar unas palabras Para finalizar Coparito Del tema que Quieres platicar De De Lupe Ah sí Este No seas No seas No seas Con mi corazón Este No fíjate David Este Yo creo que era Yo creo que Daniel A ver si no me Me desengaña Este Creo que Era por el año Del 97 97 Por ahí 97 Andamos acá trabajando Para el Valle de Texas Y Y fuimos al Grex No sé si lo has oído El famoso Grex Como no El famoso Grex Tocamos con Carlos y José Los cadetes de Linares De Lupe Tijerina Y Topaz Uno de ellos Uno de esos Bueno ya echamos La tanda de nosotros Y todo Y nos fuimos al autobús Allá atrás Nos fuimos al autobús Este Pues que a cambiarnos Y que Unos a jugar Playstation Y como siempre Cargábamos con balones Uno nos Ya le habíamos echado El ojo a un campito Ahí Este Y para irnos a patear Ya nos estamos poniendo Ahí Así lo tengo bien presente Y llega José Luis Martínez Le mandamos un saludo Y también Alex Vizcarra Hasta Mexicali Este Y dice José Luis Martínez Es hermano de Javier Martínez El que Era el manager del grupo Y dice Ey Saben que Les habla Javier Porque Lupe Tijerina Pues Quiere como platicar Ah está bueno Dijimos Órale Fuimos Entonces ahí Hay como un restaurante Mexicano pegado No sé si Has entrado Es más No sé si todavía Está igual El caso es que Había un restaurante Mexicano ahí pegado Y Lupe Tijerina Estaba con Javier ahí Estaban platicando Estaban este Estaban tequileando Ahí cotorreando Y ahí llegamos Y los saludamos Y todo Como está Y que esto Y que el otro Y empezó a decir No que muy buen grupo Échale muchas ganas Y este A echarnos ahí Pues este Ánimos pues Y dice Que no les pase Lo que Lo que me está pasando A mí Dice Eso Eso que me está pasando A mí La verdad Es algo que Es un patrimonio Dice Como O sea que Ellos ya tenían La plática De que ya había No sé cuántos cadetes En ese año Es que Eso viene De los ochentas Compadre Ah fíjate Fíjate Ochentas Ok Yo según yo Pero ya era mucho Ajá Según yo Era de los noventas Pues que Que en ese año Habían salido Otros Y otros Y otros Entonces yo Yo me acuerdo Que yo Yo me Le quedaba Bien Yo Yo veía De veras Yo lo veía Que estaba agüitado El señor Le dije Está triste Está demasiado triste Y estaba tequileando Y estábamos todos ahí Viendo Que sí No sé si se acuerden Pero se me quedó Bien grabado Que dijo Ustedes harían lo mismo Que me está pasando Y dije No señor Dije yo Nunca 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 Yo no sería capaz De 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 Usurpar un nombre Exactamente Por decir Otros Los tiramos de O de Omar Velasco Los tiramos de A mí nunca me ha gustado O la nueva generación O la nueva generación La verdad Yo no Yo siempre estaba en contra De que haya dos grupos Con el mismo nombre De hecho aquí en Monterrey Ya han surgido varios Compadre Cadetes O No Grupos con Con el mismo nombre Pero diferente dueño Ah ok Y eso perjudica Mucho Sí perjudica De hecho Cuando empezó Cuando empezó La idea De ser la terminal A mí me hablaron Varias Pero oye ¿Sabes qué? ¿Por qué no ser los tiranos De Omar Velasco? ¿Para qué vendo? Ajá Los tiranos de Omar Velasco Tienes el mismo derecho Que los demás Yo no Muchas gracias No muchas gracias No muchas gracias Porque yo siempre Tuve esa onda Esa imagen Que se me quedó De Lupe Tijerina O sea Fue algo Para mí fue algo Bien impresionante ¿Por qué? Porque estoy viendo Uno de mis héroes Pues que está Aguitado Te está diciendo Oye es que onda Tú eres capaz de hacer eso Que te tomen cuenta O sea que te Para ese comentario Que es un tema muy delicado Pues tú lo sabes David Eso de que Los nombres Verdad Los nombres Es que se les fue de control Si ubicas a A Félix Gallegos Félix Gallegos Los cajetes de Félix Gallegos Si son los de allá De allá De tu rumbo Si 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 Don Félix Félix Gallegos Si 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 Él fue uno de los que inició También ese movimiento Compadre Ajá Por ejemplo El hermano de Homero Guerrero De la Cerda Chaparrito Se llamaba Alfredo Guerrero Su hermano Y junto con Félix Armado en un grupo Los cajetes de linares De Alfredo Guerrero Ah fíjate Y eso fue en los ochentas Ok O sea ya viene De un linaje Muy anterior De mucha piratería Fíjate nada más Nomás que este señor Creo que canta La voz primera Félix Gallegos Si Bueno ya creo que ya Se adaptó Ajá Y toca la acordeón Y canta la voz La que hacía Homero Guerrero Es correcto Y este te digo Yo mis respetos Para él y para todo el mundo El que se atreve a hacer eso Pues yo no La verdad yo no Yo por lo que dijo Este señor Lo que dijo Lúpez Digerino Pero tienes tu derecho Del nombre Legalmente No yo no Ni Daniel Daniel y yo Porque eso lo tienen Tabo y Ricardo Ok El impi lo tienen ellos Ajá ellos Ajá Y creo que Javier Martínez En Estados Algo así Traen Ahí uno Esa es la que vale Sinceramente Porque si te pones Así como quiera El nombre Te pueden Te puede caer La voladora Como si La voladora Así como no De lo que te hablaba hace rato De la acta constitutiva Daniel y yo Seguimos ahí Pero ya estamos por Deslindarnos pues Claro que si es mejor Si así es Entonces te digo Eso fue algo Para mí Y yo Mira nomás Como es posible Como va a haber dos tigres de norte Imagínate Ni Raúl lo hizo O sea Raúl Hernández El tigre solitario Ah Está bien Pero no se llaman Los tigres de norte De Raúl Hernández No 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 Porque Entonces Divides la marca Divides el nombre Exactamente Afectas a ambas partes Sonoras dinamitas Cuántas Cuántas hay Oye y justamente Cuando es año nuevo En cada estado Suena la sonora dinamita Fin de año Fin de año en tal municipio Ahí está sonora dinamita Oye se multiplican Se multiplican Simultáneamente Son clones Son clonados Multiverso Dice Multiverso Oye ni siquiera También caete de linares Hace No hace mucho Me platicaba Un buen amigo Que entreviste Que en Estados Unidos Surge la idea Omar De un este Igual Llegan ahí también Los caete de linares Pero con guitarra Acá Con guitarra eléctrica Y eran chilangos Ni eran Ni siquiera de linares A lo que voy Es que la Lo que es la La piratería del nombre Sí Lleva A muchas cosas Y de algunos empresarios Pues de como Permitirlo Para vender Pues para vender La gente pues Pues se la cree O sea Pero no es por La verdad no es por ahí Te digo repito Y respetos Para todo lo que lo hacen Yo sé que hay que trabajar Pero pues hay que Fregarle de otra manera ¿No? Así es Hay que darle Por otro Como en otros invasores Imagínate No me cállate Y los pudo ver Pero no Que bueno que se protegieron Este Oye Omar ¿Cómo te seguimos En tus redes sociales Para apoyarte? Bueno Las redes sociales De La Terminal Muchachos Que alguien que me la puede decir Bien bien como es Es Instagram Esto es La Terminal Ah La Terminal MXL MXL Entonces Dilas tú Aquí Para que David Las Yo soy muy malo Para eso La Terminal MXL Facebook Instagram Y Youtube Y la Terminal Oficial En TikTok Ahí nos encuentran En todas las redes sociales Para lo que se les ofrezca Tenemos contenido Para todos ustedes Música nueva Videos Ahí estamos Bien firmes Excelente ¿Cómo ves Omar? No no Está bien Yo soy de De escribir Escribir ¿Cómo no? Oye Vi que también publicaste El tema navideño Es su mental Sí Sí Fíjate David Gracias a Dios También Te lo apoyé Yo te lo apoyé Sí Yo sé Yo te lo compartí Sí Claro Te seguimos Pues Vemos Esa fue idea del profe Armando Ah Señor Armando Sí Él es profesor Ah ¿A poco es profesor? Sí Le faltó decir Le faltó decir Tiene pinta Don Sí es profesor Es maestro Tiene pinta de profe Sí Pero de profe Barco Como le dicen Profe Barco Asumo Asistación Ahí en México Es profe Del CEP Sí De Kinder Primaria Prescolar Ah Sí Con niños Ahí da clases de música Sí Eso está Trabajo con los niños En la escuela Y entonces Él trajo Hay que hacer algo navideño Y hay que hacer algo Ah Bueno ¿Cómo qué? No pues se me ocurre Como un midle Algo así Y ahí lo fuimos armando 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 Yo creo que hicieron Armando la armó Hicieron buena Los pegados Ah sí Sí Lo con la cromática Y que saca este tono Y que hijo Se robó todos los instrumentos Del Kinder Las cascabeles Ah sí Sí O los cascabeles De los niños Y todo ese rollo Dígale algo Está muy bien la idea Está muy bien Gracias Me pareció muy buena la idea Sobre todo por la cromática También Respect Gracias 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 Muchas gracias Ahí viene la parte 12 Ah la parte 12 El próximo año Primero Bueno no Este año Ya para acabar el año Excelente Omar Pues te agradezco mucho tu tiempo Porque hayas venido aquí La bravata Me la pasé muy bien con ustedes Igualmente Agarramos confianza Yo también Entré un poquito con ustedes Un poquito nervioso Porque son muchas gentes Y digo Ay güey Sí Pero se fue poco a poco Armando la entrevista El tiempo nos ayudó Y qué bueno que viniste Aquí Omar Que no sea la última vez Que vengas No Primeramente Dios No Y la verdad Créanme Este Esto Dije Es que este es icónico De veras De veras De veras Este La bravata Es Cultura La bravata es polémica Nah Polémica Saludos a Todos los músicos De allá del valle ¿Puedo decir el nombre? Claro que sí Los motherfuckers Así se llaman En grupo de whatsapp Está Noé Salinas Que toca con Iman Sí Cómo no Está este Compa Sack Martín Villarreal Hay varios músicos Muchos coordinistas Muy De primera nivel Fíjate que Noé Lo iba a entrevistar Pero No se concretó Porque andaba en el valle de Texas Ok Y me dijo Valde El manager de Intenso Oye ahí está Noé Sí Cómo no Pero no Hombre ya por los tiempos No se pudo Le mandamos mensajitos Si gustas Un saludito Sí Cómo no Claro que sí Vamos de acuerdo Un saludo para Noé Claro que sí Comparo Omar Te agradezco tu tiempo No al contrario David ¿Algún tema que faltó platicar? Yo pienso que Pues Yo estoy bien Estoy bien Con los tiranos Con todos O sea yo Llevo la bandera de la paz O sea Porque Por todo lo que ha pasado ¿No? Pues porque mucha gente Me pregunta Oye qué onda Cómo está el chisme Sabes Que esto Que el otro No, no, no Yo todo bien Alejado del chisme Alejado de todo Es mejor Sí, 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 sí Alejado de todo eso Y les deseo todo lo mejor Y pues que Diosito No nos olvide Nosotros ahora con la terminal Y que estén pendientes De las redes Como les dijo Dani Y el tema Presentimiento El nuevo tema Presentimiento De Juan Trabiño Para que lo Lo chequen ahí Raza Y la fecha de compadre También Oh, vamos a estar así Cierto Aquí en Monterrey En el domo ¿Cuándo? Eso va a ser el Cinco de julio Cinco de julio En un mes Con brincos de aras Y con los tributeros Vamos, no Va a estar bueno Estás invitado Apoyadísimo compadre Sabes que sí Vamos a echar las rolas Y como que Esto la va a publicar Una semana Dos semanas Aproximadamente Para que la gente La pueda ver Antes de que vea este mensaje Ah, está bien Sí, sí, sí Bueno Marta Te agradezco tu tiempo Y suerte Gracias, gracias Suerte y que Dios los bendiga Y que sigan con Así como van Bien encaminados Que sigas teniendo Muchos éxitos Con tu programa La Bravata La Bravata es historia La Bravata es historia Historia, cultura Y polémica Ah, ok Pues tengo que comer compadre Está bien, está bien Tengo que comer de algo Está bien, está bien Bueno compadre Ahí quedó Saludos amigos De La Bravata A los que ven el programa Los admiro mucho Por apoyar Gracias a todos ustedes Gracias